estamos harry potter y la piedra filosofal jugamos la versión de playstation 1 esta vez vamos a jugar la versión de playstation 2 antes he hecho un intento de grabar la versión de nintendo gamecube y tiene fallos de audio así que debido a ello hemos tenido que cambiar de consola cambiar los cables y todo y poner la versión de playstation 2 vale así que pasamos de playstation 1 a playstation 2 estamos en la pantalla de selección de idioma porque la primera cinemática del juego empieza después de pulsar aquí el botón x vale y luego ya en el menú principal empezaría el juego y otra cinemática así que va todo enlazado vale os dejo con la primera cinemática de harry potter y la piedra filosofal versión de playstation 2 vale mejores gráficos pero igual de meme ghost y gamec bueno cuando he hacía video games no a ver claro si cambio la escena no veis el juego eso hay que configurarlo mejor nada había en aquel cielo estrellado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar claro yo quiero ver el obs también vaya lío de todo por fin de dónde han sacado esa moto me la han prestado profesor dumbledore no ha habido problemas verdad no señor la casa estaba casi destruida pero conseguí sacarlo ahí está el bebé acurrucado entre las sábanas había un bebé harry potter el niño que vivió durante los siguientes 11 años harry vivió con su horrible tía petunia el tío bernon y el primo dadly los dursleys hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta invitándolo a asistir al colegio howards de magia y hechicería qué graficazos se tiene esto madre mía cómo lo vamos a pasar de bien veis ahora nos lleva al menú principal y si hubiese empezado el juego aquí nos hubiésemos perdido es esa primera en cinemática madre mía se me va la voz antes de empezar no puede ser partida nueva let's go bueno las pantallas de carga no aquí no había disco duro mágico y las pantallas de carga eran como eran afortunadamente no está leyendo el disco te lo dije verdad te dije que eras famoso profesor kirrell harry el profesor kirrell te dará clases en hogwarts el cuerpo p-p-p-p-p-p-p-potter no 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 te te imaginas lo contento que que estoy de conocerte que clase de magia enseña usted profesor kirrell de defensa contra las artes oscuras no no es algo que tú necesites verdad p-p-potter estas reuniendo el equipo supongo y yo yo tengo que buscar otro libro de vampiros vampiros hay mucho que comprar vamos harry Allá vamos, al callejón Diagon De nuevo Bienvenido al callejón Diagon Solo falta la varita Así, y todavía no te he buscado tu regalo de cumpleaños Vale, esto lo hemos hecho antes Lo que pasa es que la versión de RenQ Ahora se explicó Pensaba que iba a verte pronto, Harry Potter Tienes los ojos de tu madre Parece que fue ayer el día que vino aquí A comprar su primera varita 26 centímetros de largo Elástica de sauce Una preciosa varita para encantamientos Tu padre, por otra parte Prefirió una varita de caoa Bueno, he dicho que tu padre la prefirió Pero en realidad es la varita La que elige al mago Bueno, Potter Empecemos, ¿no? Sígueme, por favor Echa un vistazo, Harry Cuando encuentres una varita que te guste Cógela y a ver si le gustas tú Ahí están las varitas El icono parpadeante en la esquina de la pantalla Es tu recordadora Puedes acceder en cualquier momento Al presionar el botón Select Cuando parpadea te indica que tienes una nueva tarea Échale un vistazo Harry Potter no tenía recordadora Pero ya que estamos recordando cosas Hace un rato he hecho un directo Intentando jugar la versión de Gamecube Pero tenía fallos de audio Se interpelaban todos los sonidos del juego Había gente gritando, flipendo Que no estaba ni aquí en la sala Muchos ruidos extraños Así que hemos tenido que abortar misión Vale, esto se puede quitar, ¿no? Además de recordarte tus tareas La recordadora te muestra Todos los objetos reunidos en el inventario También te permite ver las tareas cumplidas Y las pistas que has recibido Vale, tenemos que pillar la varita verde Pensaba Calle, señor Bueno, 21 centímetros y medio Madre mía, tremenda varita Gorda y hermosa Bueno, pensaba que esto iba a ser como Calle, señor Que iba a ser como en Kingdom Hearts Que dependiendo de la varita que elegías Y vas a tener más poder, más defensa O más magia Pero parece ser que no Tenemos que pillar esta Imagino que es la La verde 28 centímetros Bonita y flexible 28 centímetros de larga y gruesa Madre mía, tremenda varita Pues esta es la Al ser la verde Imagino que es la que nos da Poderes de Slytherin Poderes de Voldemort Así que vamos a pillarla Ponte allí Venga Y prueba la varita La roja sería para los Gryffindor Imagino Y la azul para los Hufflepuff Supongo Fijaros Tremendo movimiento de sigilo Tiene Harry Potter Esto lo aprendió de la Pantera Rosa Vamos a probar la varita Presiona el botón tal tal o tal Para probar la varita Bueno Hay un pack de texturas Que le he puesto Que en teoría Hace que los botones Se vean mejor Pero vamos Bueno El HUD en general Lo que es la barra de la vida Los botones Y poco más Chequea Madre mía Tenemos la varita Que bien la agita Harry Potter Curioso Que curioso Perdón Pero Que es tan curioso Recuerdo cada varita Que he vendido Harry Todas Y cada una De ellas Y resulta Que la cola de Fenis De donde salió La pluma Que está en tu varita Dio otra pluma Solo Una más Se están inventando El lore O es cosa mía Es curioso Que estuvieras Destinado a esa varita Cuando fue su hermana La que Te hizo Esa cicatriz Guau Realmente curioso Como suceden Estas cosas La varita Escoge al mago Recuérdalo Creo que debemos esperar Grandes cosas De ti Harry Potter Harry Potter El que no debe ser nombrado Hizo grandes cosas Terribles Pero grandiosas Enormous cosas Por favor Coge el libro De hechizos De allí Cuanto ha dicho Que me mide la varita 28 centímetros Increíble En el Howard Legacy Pille una varita De 33 centímetros Increíble Para manejarla Por aquí Bueno esto es una prueba A lo Zelda Consigue el libro De hechizos Flipendo A lo Zelda ¿Cómo se llamaba? Al Wind Waker Que te ponían Como unos saltos ¿No? Y tenías que balancearte Pero aquí no hay que balancearse Supongo Esta puerta Se puede abrir No Harry Potter Puede avanzar Por cornisas Y zanjas estrechas Para ello Haz que se pegue De espaldas A la pared Y se desplace Lateralmente Las grajeas Vertibot Pueden encontrarse Por todas partes Úsalas para comprar Cosas en la tienda De Freddy George Cuando llegues A Hogwarts Sabor a cera De oídos Sabor a cera De oídos Sabor a moco seco Y como sabes Como sabe un moco seco Para saltar Por encima De las zanjas Haz que Harry Corra hasta el borde Y saltará Automáticamente Como en The Legion O Zelda Vaya A veces Te interesará Alinear la cámara Para saltar O para ver Rápidamente Que hay delante De Harry Puedes recolocar La cámara Detrás de él Si pulsas El botón L1 Restaurar cámara Que sería Este Madre mía Woppa Eh Aquí puedo saltar No Por aquí Potter Bueno Aquí se viene La parte En la que nos caemos 85 veces Pescado Ah Sabor a hierba Sabor a hierba Y la hierba Te gusta Harry Potter Si no No intentarías Al lanzar Hechizos Bueno Esto por RNG Nos caemos Siempre No da tiempo A cruzarlo El sustito Te lo llevas Coal 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 Very cold Allá abajo Tenemos más Grajeas Que no sé Si pillarlas Debería pillarlas Ustedes irían A por las Grajeas Vamos a por Las grajeas A la mierda Vamos a pillar Todas Harry Potter Puede subir Y bajar Por las escaleras De mano Pulsa el botón Tal Para que se Sujete De una Una grajea De chocolate Tampoco Te puedes quejar Del sabor Harry Potter Ya quisieran Muchos Tener una grajea De chocolate No se puede Atajar por aquí De tremendo salto Imagino que no Así que a cruzar Por aquí otra vez Eh Que me caigo Aquí me voy a esperar Un poquito Ahora Veis Está pensado Para que te lleves El susto De Ay Que me caigo Pero no Venga Harry Potter Tú lo tienes Ah bueno En verdad No tiene Ni a flipendo Eres un pringo A ver Si quiero poner La cámara Detrás No te puedes Fiar Hay que usar Joystick Siempre Pinche Harry Potter Te caíste Vaya Noob Harry Potter Si lo tenías Ahí al bordillo No pasa nada Tenemos tremenda skill Y lo volvemos a intentar Antes no me ha caído Tanto La versión De Rencube Te caía Más el audio Bueno No sé si lo he comentado Pero antes Hemos intentado Jugar la versión De Rencube De este game Pero había Audios corruptos Básicamente Y Tuve que abortar La misión Oh my goodness Por los pelos Harry Potter Este es el libro Lo pillamos Con esto Ya sabemos Flipendo Oh my goodness Ya tenemos Flipendo Gente Muy bien Harry Cuando aprendas Magia Algo más Poderosa Podrás lanzar Maleficio Rechazo Flipendo Más potentes Ya tienes Un nuevo hechizo Flipendo Puedes asignárselo Al botón Tal tal O tal Pulsando ahora En el que En el que Quieras Básicamente Se lo vamos A poner En la En donde Era en la Play 1 En la X No en el Círculo No en la X Ay Dios Mío Ah claro En la X No se le puede Poner Pues en el Cuadrado Ahí está Vale 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 Y cierra Esto Sígueme Por favor Se cierra Al X El menú Este A ver Chequea No dice Flipendo Vaya decepción Man Tienes que decir Flipendo O sea La gente Está aquí Para escuchar Eso Ciertos objetos Como los Tarros Se pueden Pueden romperse Usando Flipendo Para conseguir Bonificaciones O descubrir Interruptores Algunos objetos Pueden Explorarse Explorarse O explotarse Da igual Sabora Yerba Sabora Yerba Lo que te gusta A ti Harry Potter Yerba De la buena Café Y moco Menta Menta Café Y moco Buena combinación Oye Y si me meto Por aquí Que hay Dime que hay Un cofre O algo De Legend of Zelda Efectivamente Hay muchos baúles ocultos Por Hogwarts Regístralos En busca De objetos Que puedas Necesitar En tu aventura Atento A los baúles dorados Porque Contienen Recompensas Más valiosas Un cromo Un cromo De magos A ver Que nos dicen Inventor De los encantamientos Estimulantes 1447 1508 Inventor De los encantamientos Estimulantes O sea Este inventó Los hechizos Que usa el Pikachu Para espabilar A Sketchum No Por ejemplo Vale Primer Cromo Y ahora Entramos Por aquí Está cerrado Ah Va a ser Que hay un Interruptor Escondido Mantente al tanto De los escudos Flipendo Cuando son alcanzados Por un flipendo Pueden suceder Todo tipo de cosas Oye Y las grajeas Ah ¿Y cómo se fijaba? Esto es para la cámara En primera persona No hace falta fijar Va solo Vale Ojo No se encierran Va a haber un boss Podrás tirar Esos tres escudos Grandes Con el maleficio Rechazo Flipendo Hazlo en el orden Correcto Para abrir La puerta Para apuntar A un objeto Pulsa el botón R1 Si hay más objetivos Cerca Puede recorrer Los restantes Usando brevemente De nuevo El botón Asignado Para apuntar A ver Vale Facilito No Cague A veces La respuesta A la pregunta No está Tan al alcance A ver Estos controles No son los mejores Del mundo Tampoco Nos vamos a venir Arriba Sería más fácil Moviendo un joystick O la cruceta Algo más Actual Antes de continuar No estaría de más Coger el folio Bruti Folio Bruti Es el mismo Que hemos pillado antes Tampoco estaría mal Subir ahí arriba Pero creo que primero Tenemos que hacer Las tareas estas A ver Es un folio Bruti El libro De las bestias Este libro Muestra el nombre Y la apariencia De cualquiera De las bestias Que puedes encontrarte En tu aventura El folio Bruti Te enseñará Sus puntos fuertes Y débiles Bueno Un duendecillo No tiene más Me gustaría Que la pausa Fuese el botón Start La verdad Se me hace raro Darla al set Ojo Un duendecillo Se saca los monquillos Estos Son un estor Son simps Intenta derribarlos Con fritendo Luego Cogelos Y enciérralos En las jaulas Nada Fácil Chequea Eh Pero no me tires A ver Flipendo es al cuadrado Flipendo Eh Tampoco os vengáis arriba Que os reviento Vale Pillo uno Enjaulado A tomar por culo Pillamos el otro Y lo metemos en la jaula A tomar por culo Ahora te sigo Pero hay tremendos Cofres aquí Que quiero chequear Let's go Esto es de oro Aquí tiene que haber Un cromo mínimo El mismo cromo de antes No me lo puedo creer Un cromo de magos Un cromo de magos Alberta Toothill 1391-1483 Ganadora del concurso de duelo entre magos en toda Inglaterra de 1430 Venció al favorito Samson Weavlin Con una maldición explosiva Se le tiró un bombazo Vaya Vale Saltamos por aquí Que hay más cofres aquí Y preguntaréis ¿Cómo sabes que hay dos cofres ahí a la izquierda? Porque como bien he dicho al principio Hemos intentado jugar la versión de Gamecube Pero hemos desistido por el tema del audio corrupto del juego Un pastel de calabaza O sea, estábamos así tranquilamente Y de repente se escucha de fondo Incendio Ah, esto nos cura vida Un pastel de caldero Pero si tenemos la vida al tope Es como Que no nos sirve para nada No nos cura vida Ni se almacena Vaya tremendo salto Harry Potter A ver, abrimos la puerta Y hasta aquí Creo que es donde he dicho basta ¿No? Hace un rato Vale, esto da vueltas Y tenemos que lanzar el flippendo Mientras nos movemos ¿No? ¿A ver qué dice el man? Para aprender a lanzar un hechizo en movimiento Tienes que apuntar al escudo y lanzarle flippendo Hasta que la sección principal quede encajada Allá vamos Mientras apuntas manteniendo presionado el botón R1 Puedes desplazarte alrededor del objetivo Usando el joystick analógico izquierdo O sea, fijar A ver, cómo se ponía la cámara detrás Vale, fijamos aquí Y nos movemos Pero también lo podemos hacer a la inversa A ver, chequea Madre mía, cómo te estoy poniendo a flipendos Se puede Oh, se puede esquivar Como en Dark Souls O como en Zelda Muy bien, Harry Vale, y aquí está el libro Con el hechizo flipendo Que creo que a partir de ahora Ya dice flipendo Cada vez que lo lanzamos Así que vamos a pillar el Hechizo en este libro Quita, señor Lo pillamos Se fuma el libro con la varita Con el saber que contiene el libro Podrás lanzar hechizos más potentes Mira, un consejo que puede venirte bien Concentra el poder en tu varita Pero ten cuidado No lo sobrecargues O te verás metido en un buen lío No se explota en la boca Ya ha desaparecido Harry Potter No me lo puedo creer Bueno, la prueba de fuego Lanzar flipendos cargados En movimiento Mientras llueve Y suena el par de fondo Eh, no le ha dado No le ha dado Chequea Aparta, abuelo No le sabes Y por qué ahora no puedo Moverme Ahora sí Flipando Madre mía Lo está flipando Easy Ahora sí Dice flipando El man Vale Otro cromo Para Saka Hay 101 cromos De magos Que conseguir intercambiar Incrementa tu barra De resistencia Completando las páginas Del folio Magi O sea Cada vez que pillemos Que se yo Diez De la misma página Nos aumenta Una estadística Cofundador de Hogwarts Que sí Que sí Que no me interesa Sígueme Por favor Se pone a hablar A la par que yo Y claro Me hago lío Eh, quiero lanzar Más flipendos Señor Oye Harry Feliz cumpleaños Harry Qué bonita Ojo ¿Cómo se llama? Se llama Hetwich Y es para ti Gracias Hagrid Será mejor Que nos vayamos El expreso De Hogwarts Sale muy pronto Y no querrás perderlo Nos vamos a empagar De la tienda Creo que era en el Dos Donde empezábamos Sacando dinero Donde los Gnomos Esos ¿Cómo se llaman? Bueno Cargando Sin prisa ¿No? Aquí no había Lector SSD SSD Mágico De la Play 7 Bueno Prisa No hay ¿No? Ahí está La barra De carga El tren Fue Aminorando La marcha Hasta que Finalmente Se detuvo Todos Siguieron A Hagrid Hasta la orilla De un Gran Lago Negro La Pequeña Flota De botes Se movió Al mismo Tiempo Dios Y no Vuelca La La barca De Hagrid Eso Es el banco De Grincott Alucinante Uno tras otro Los de primero Fueron seleccionados Para entrar En la casa Correspondiente Y Harry Potter Slytherin No Slytherin No En Slytherin No ¿Eh? Seguro Podría ser Muy grande ¿Sabes? Está todo En tu Madre mía La música ¿No? Bueno Si estás seguro Mejor que seas Gryffindor ¡Ey Harry! Hola Por aquí Soy Ron Weasley Yo también soy un Gryffindor No me extraña La verdad Todos mis hermanos Están en Gryffindor ¿Por qué crees Que habrá prohibido El profesor Dumbledore El tercer piso? No lo sé Vamos Tenemos que seguir A ese prefecto Es raro Porque normalmente Nos explica Por qué no podemos Ir a algún sitio Por lo menos Podría habernoslo Dicho a nosotros Los prefectos Ese prefecto Es Percy Otro de mis hermanos ¿Cuántos hermanos tienes? Demasiados Por cierto Cómo le gusta Al padre de Ron Darle Al peluche Encantada Tienes algo En la nariz Tú debes ser Harry Potter Lo sé todo Sobre ti Cuidado Que viene Filch Mejor nos vamos Lo sabe todo Sobre Harry Madre mía La stalker ¿No? Han hecho Un speedrun De lo que pasa En la película En un segundo Porque lo de la nariz Se lo dice a Ron En el tren ¿No? Gryffindor Seguidme Por favor Vamos Venga Harry Vamos con Percy Hasta la sala Común de Gryffindor Venga Seguidme Por favor Rápido Vamos Bueno Esto como veis Tiene mejores graficazos Que la versión de Play 1 Que la tenéis en el canal Si os aburréis un día Os ponéis ese vídeo De cuánto dura Cinco horitas Y os lo gozáis Oye oye Harry Potter Flipendo Oh my goodness Había un cofre por aquí Que lo hemos visto antes O lo he soñado Bueno Exploramos un poquito ¿No? Este Maravilloso castillo Creo que no hay nada En principio En el Hogwarts Legacy Yo era uno de estos amarillos Los de la ardilla Y tenía la túnica Pero bueno El PC Ya sabéis que no me da Por ahora Para streamear Y jugar a la vez Ese tipo de juegos Pues Madre mía Harry Potter Lo que gira Madre mía Pero este Harry Potter ¿Qué es? Un Fórmula 1 Hola Harry Me alegro de estar en Gryffindor Como mis hermanos Mira, mira, mira Chequea, chequea Chequea Flipendo Lecciona la rodilla Así One, two, three, four Flipendo Increíble Espectacular Oye, pues había un montón De Slot Para meter hechizos Oh Fumador de cuadros Seguidme todos No ¿Por qué? Porque hay un cofre aquí Chequea Otro cromo Que es el mismo Que los dos anteriores Un cromo de vagos Vamos a evidente Y autora De disparar Las nieblas del futuro Disipar las nieblas del futuro Da igual A ver ¿Dónde se miraba Lo de los hechizos? Aquí ¿Veis? Hay Uno, dos, tres Sí, sí, sí Doce Para doce hechizos En el de la Play 1 ¿Cuántos había? Cuatro Teníamos incendio Flipendo Everdeemilius Y diría que ya Así que este Promete ser más largo Cuanto menos A ver que si te lo sabes Pues es como todo Te lo pasas en dos horitas Tres Speedrun ¿Y esto qué? Planta primera Venga, seguidme por favor ¿Cómo me voy a perder? Increíble Defensa contra las artes oscuras Un póstergeist El barón Nashor ¿Esto es League of Legends ¿O qué? Cuidado con Peeves El barón sanguinario Es el único Que puede controlarlo Ni siquiera nos hace caso A los prefectos Vaya orejotas Que lleva el man Oye, chequea este sigilo De Harry Potter Ya quisiera Metal Gear Solid A tener este sigilo Oye, esto en la época De la Play 2 Tendría que ser Una bestialidad de gráficos O sea, mirar esto A ver, también es cierto Que le hemos metido Un pequeño filtro Para que no se vea Como una castaña Calla niño ¿Dónde estoy? A ver, ¿qué dices? Mejor será que sigamos a Percy Venga, seguidme Por favor Rápido Vamos Nada espectacular Fijaros El movimiento de cabeza De Harry Potter Espectacular Vamos con la varita A tope Bien tiesa Y con luz Ah, Lumos Lumos nos tendrán que enseñar En la versión de Play 1 Había Paredes ocultas ¿A qué habrá paredes ocultas? Bueno, por ahora El camino único Seguirá el man este Y aquí hace falta una llave ¿Cómo lo sé? Pues no lo sé Esquivar ¡Madre mía! Hace backflip No Hace dash hacia detrás Un backflip sería demasiado Demasiado Zelda A ver, pero que yo te lo compro ¿Ves Harry Potter? Si te quieres poner así A luchar contra Los dementores esos Venid todos Vamos ¿Contraseña? Hace falta una contraseña Para entrar en la sala común Este año es Caput Draconis Caput Draconis Muy bien, joven Gryffindor Es la contraseña correcta Vaya mierda de seguridad Que tienen aquí Gracias Harry Ey, me dejan fuera Los hijos de la gran puta Estos o qué Mira que me culo Por aquí debajo Se copia de Silent Hill 2 El remarque Me estoy adentrando Donde no debería Pero bueno Nos la pela muchísimo Somos Harry Potter El niño que sobrevivió Chequea este Espectacular Oye, ¿Dónde estoy yendo Y por qué? ¿Hola? ¿Cómo? Ah, yo pensaba que me iban a tirar El lavado a cadabra ese Vale, vale Nos hemos metido Donde no nos llaman ¿No? En la sala común De los ardillos Habrá que venir Con la capa de invisibilidad En algún momento De la vida Oye, las escaleras Estas redondas Que cuento duran Nos piramos de aquí Nos piramos Nos piramos Solo quería Fisgonear Decir contraseña Me han dejado fuera Pues yo me voy a investigar Es la que hay Hechizos Me van a enseñar Esos dos ¿Dónde están? Ve por esa puerta Y cruza la sala de lectura Hay un retrato Al otro lado ¿Cuál es la contraseña? Morro de cerdo Ah Y cuidado con Percy Odia que lo molesten Cuando está estudiando No te lo cruces Si tienes cuidado Podrás pasar desapercibido Hay que hacer sigilo Sigilo no me gusta Pero bueno Vamos a ver si hay algún cofre Por aquí O algo que raspar Más escaleras De caracol Aquí tiene que haber algo Si no No me haces Venir hasta aquí Un cofrecito O algo Un abadacadabra Un abadacadabra Algo No verdad ¿En serio que tendrías que ir a ver a Freddy y a George Harry? Tienen cosas geniales Pero quiero mirar esto Esto que es Hermión Crecidita Eh Sabía yo que algo había Otro cromo Igual que los tres anteriores Un cromo de magos Adalbert Waffling Me sirve Y esto se rompe con Flipendo Creo Que grajeas Vale Ahora si podemos ir a ver a Fred y George A ver que por nos venden Esto era sigilo no? Para deslizarte presiona el joystick analógico izquierdo hacia adelante con suavidad Ah Para andar de puntillas y en sigilo Así Para pasar desapercibido puedes deslizarte contra las paredes Usa el joystick analógico izquierdo para echar un vistazo tras las esquinas Puedes lanzar un hechizo mientras lo haces Me lo habré imaginado Oye Ay 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 Empezamos bien A ver para donde se dirige Porque por lo visto Oh Que dices Locomotor mortis no Déjame en paz perro Déjame en paz perro Oye 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 Me ha atrapado Que cabrón Vale a ver como hago esto Nunca me han gustado las misiones de sigilo La verdad No os voy a engañar Pero vamos Hay que ir recto Y meterse por debajo De La estantería esa que hemos visto Ahí delante Ay 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 Como que oye Ven aquí Oye Oye No me lo puedo creer Ven aquí No quiero Locomotor mortis Ven aquí Oye Me está pillando Todo el rato Nada Me escapo Como una rata Espero que el camino principal Sea por aquí Ojo Otro cofre Estos van a ser Todo el rato Cromos Un cromo de magos Yocunda Sykes 1915 Actualidad Primera persona Que cruzó volando El Atlántico Sobre una escoba Pues bien por ella ¿No? No podemos cruzar Por ahí ¿No? Parece que hay camino Pero no Vale Entonces por aquí No es ¿No? Esto solo era Para el cromo Vale Se me olvidó Que se puede guardar En cualquier momento ¿No? No es como el de La Playstation 1 Que tenías que ir A un punto En concreto Para guardar Vale Guardamos Guardamos Oye Ni nada Déjame en paz Vale Se entra por aquí Fácil Ha sido Una coña No os voy a engañar Nos preguntábamos Cuando te pasarías Por aquí Bienvenido a nuestra tienda Mira todo lo que quieras Madre mía La voz de Jordi Cruz Aquí también Todo por un precio Muy razonable En la única moneda Aceptada En Hogwarts Las grajeas Vertibob De todos los sabores Y como algo especial Por 10 grajeas Podrás meter la mano En este cofre Y llevarte un premio especial Guau Tengo que probar Increíble Pero no has metido La mano Echa un vistazo Harry Y si quieres comprar algo Pregúntanos Había que comprarles Algo en concreto ¿Verdad? ¿Esto cuánto vale? ¿Cuánto vale el cromo De Edgar Struggle? Te costará 30 grajeas Pues métetelo por el culo No tengo tantas ¿Tú quieres el Monster Hunter o qué? Alberico Grunión El inventor de la bomba ¿Cuánto cuesta? Te costará 30 grajeas Sudando Bombas boñiga ¿Cuánto valen? Te costará 20 grajeas Puedes usar Las bombas boñiga Para gastar Buenas jugarretas Pero apartate Antes de que exploten Bueno, aquí no eran los baños Donde aparecía el troll Y no sé qué Y no sé cuánto ¿Por qué tienen el chiringuito Estos aquí? En teoría Este pasillo es prohibido ¿No? No sé si comprar un cromo Y ya está Compramos ¿Cuánto vale el cromo De Edgar Struggle? Te costará 30 grajeas Pagamos Chivatoscopio Esto Es muy de colegios ¿No? Vale Pues ya estaría No podemos comprar nada más ¡Ey! Hay un cofre aquí Chequea Será otro cromo Un cromo de magos Vale Tenemos 8 1342 1379 Primera víctima Conocida De la varicela Draconiana Varicela Draconiana O sea En el mundo mágico Hay más enfermedades Que en el mundo real Así que Pues descarte No hay que ir Vamos a pillar más grajeas Que aquí estos tienen buen material No se puede salir No se puede salir por aquí Entonces ¿A dónde leches voy? A ver Voy a mirar la recordadora Visita a Fred y George Y habrá que volver Y usar La bombeta esa Para algo En concreto ¿Por qué no vuelves Cuando tengas grajeas Vertigo Vuelve cuando quieras Harry Estaremos aquí Bueno Cuando quiera Cuando quiera Será más bien Cuando pueda Locomotor Mortis Eh Me ha agarrado No puede ser Tiene al chorro desviado Ah Que vuelvo A donde estaban estos Pero no No deberías Echarme fuera No a donde estaba Ah Que tengo el man Este en la cara Me lo habré imaginado No Eso Vuelveme a la sala común No aquí Aquí seguramente Haya más cosas ocultas Ven aquí No 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 Quería mirar A ver si había algo Si me acerco a ese libro Que hay No lo sé Y como no lo sé Vamos a intentar Hacer la guarra Para escaparnos De aquí Ya está Que es lo que nos interesa Ven aquí No Ven aquí No Me piro Abro la puerta Y me voy No lo ves Bueno Los de TikTok Pasaros a YouTube Que es donde está la fiesta Estoy muy cansado Y me voy a la cama Se va a momir Pobre Ron Whiskey Digo Ron Wesley Esto yo creo que es el millón de mayor Pero bueno Pero bueno Por aquí se sale Y aquí vamos a momir Oye la niña esta que La armión estaba aquí antes Campeando Pero Imagino que Ella no duerme aquí ¿No? Por temas de Evitar pervertidos Vale Por ahí se salía Por aquí nada Tenemos todo lo que se puede pillar ¿No? Hasta ahora Corre Ron que te pillo Cuando hayas terminado Todas tus tareas del día Se abrirá la opción De finalizar el día En tu recordadora Desde aquí puedes continuar Explorando el mundo Y seleccionar Finalizar día a noche Y darás Comienzo La aventura Del día siguiente Ok O sea Es en la propia recordadora No hay que dormirse Ninguna cama Finalizar día a noche Bueno Esto cargar rapidísimo Con el SSD mágico De la Playstation 2 Esto en un momento Pum Buenos días Harry el Porreta Nada por aquí Un cofrecito De buenos días ¿No? Bueno En algún momento De la vida Habrá que traer A Hogwarts Legacy Al canal Hola ¿Sabes qué clase Tenemos primero? No sé Harry Pregúntale a Ron ¿Has visto el tablón De anuncios? Seguro que si encuentras Alguna de esas cosas Te dan algo a cambio ¿Qué cosas? Esto es como el tablón De Monster Hunter Donde hay misiones A ver Chequea Se busca ejemplar De teoría mágica De Albert Waffling Podría estar En cualquier parte De los terrenos Pero si lo encontráis Contactad con este tablón De anuncios Vale Hay que buscar un libro ¿No? Ay niña ¿Por qué le falta un ojo? ¿Qué le pasa en la cara? Sí, sí lo he visto Seguro que si encuentras Alguna de esas Con el verlo Calla Calla Me vuelvo loco Te doy con la varita ¿Algún cofre por aquí? ¿Algún premio Para este Harry Potter? Nada Nos piramos Eh, ha dicho Que pregunta Ron Ron está aquí Hola Ron Pociones es la primera clase ¿Verdad? Creo que es abajo En las mazmorras Salve el Harry ¿Dónde era Que estaba cerrado Las mazmorras En el 2 ¿No? De la Play 1 Que intentábamos ir Y estaba cerrado Al principio del juego Había No sé si Un monstruo O un fantasma Que decía ¿No? Por aquí no Vamos Ron Que te pesa el culo Que Ron más que tú Venga Harry Es por aquí ¿Por aquí por dónde? ¿Por aquí por aquí? ¿O por aquí por aquí? ¿Puede ser por aquí por aquí? Ya está cerrado Me gustaba más el sonido De abrir la puerta En la versión de Play 1 Por cierto La versión de Play 1 La tenéis subida en el canal Así que chequearla Y dejar ahí Un bonito like ¿Cuánto dura el vídeo? Unas 3 o 4 horas 4 horas Diría yo Debería ser aquí ¿No? No Hay que seguir bajando Si estaba en la entrada ¿No? En el hall Algún cofre nuevo Por aquí ¿No? ¿Verdad? Vestíbulo De entrada Glippando Era por aquí En algún lado Ojo Bienvenidos a Hogwarts En Hogwarts Hay cuatro casas Que son Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw Y Slytherin Los relojes de arena Indican qué casa Tiene más puntos El día que sea Mientras estéis aquí Vuestra casa Será como Vuestra familia Con vuestros triunfos Ganaréis puntos Si infringís una norma Los perderéis Al final del año La casa Con más puntos Gana la copa De la casa Y os tengo Que decir Que ya es hora De que gane Gryffindor Por favor Tenéis que recordar Que solo los prefectos Y profesores Pueden conceder puntos Y también Quitarlos Nada 200 puntos Para Gryffindor Porque lo dice el lore Eh 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 Fijaros Se está chupando Los puntos Ya llegamos tarde Calla hombre Esto se está chupando Todos los puntos Estamos a cero Algo me tienen que dar Por aquí No Gran comedor No podemos ir Te apetece cambiar Cromos de magos Harry Hostias Te apetece cambiar Cromos de magos Harry No tienes cromos Para cambiar Ah que te pueden Tocar repetidos O sea Los NPC sirven Para algo Simplemente Te cambian Cromos Y cosas Oye pues Ahora me estoy rayando Ahora hay que hablar Con todo el mundo O que Creo que Ravenclaw Tiene a los jugadores De Quidditch Más guapos De Hogwarts Me la pela Me voy a presentar Para el equipo De Quidditch El trimestre que viene Me la pela Estos no hablan Pues nada Vamos a clase De Encantamientos De pociones No hemos dicho Se viene Se viene Se viene Un sniper Me he colado En la clase O donde leches Estoy Esto es secreto ¿No? Otro cromo Que es igual Que los ocho Anteriores Un cromo De magos Herman Wintringham 1974 Actualidad Toca el laud Con el famoso Conjunto mago musical Las brujas De Macbeth Me la pela Eh aquí Hay que encerrar Bichos Seguro Flipendo Flipendo Sabor a espinacas Bueno bueno Aquí me voy a hinchar A grajeas Que flipas Oye Puedes apuntar Bien Pedazo de Bobo Sequea Increíble Y como sabe El sabor De las tripas Este niño Sabe demasiado Un poquito de menta Responean Los botes Estos No creo Harry Potter No salta No tiene un botón Para saltar Nos vamos a llevar Todo lo de aquí Una grajea Estuca aquí No fastidies Hay una grajea Que no puedo pillar Y esto que Aquí hay que tirar Un incendio O algo Un hechizo Que no tengo Bueno Dos Y ahí se abrirá Esta puerta Así que hemos venido Para nada Bueno Hemos pillado Grajeas Que no está mal Había una puerta Por ahí A la derecha Y no la he visto Pociones dobles Con los de Slytherin Snape es el jefe De la casa Slytherin Dicen que siempre Los favorece A ellos Ahora veremos Si es verdad Son las mazmorras Pues si Tiene pinta Este tiene cara De Chucky Este es Crabby Y este es Goyle Y yo me llamo Malfoy Draco Malfoy ¿Te parece divertido Mi nombre? Ni te pregunto El tuyo Pelirrojo Y con túnica De enésima mano Tienes que ser Un Wesley Pronto te darás Cuenta de que Algunas familias De magos Son mejores Que otras Potter No querrás Hacerte amigo De quien no debes Yo estoy Para ayudarte Bastante Nancy ¿No? Este tío Gracias Esfúmate Potter A ver El de la Play 1 Era más mítico Cuando decía Eso de trepan Se me suben al cuerpo No puedo evitarlo Que no tenía sentido Ninguno Pero ahí estaban Esas frases Vamos a ver Al tonto Snape Estáis aquí Para aprender La sutil ciencia Y el arte exacto De hacer pociones Como habrá muy poco De estúpidos movimientos De varita Dudaréis Que esto sea Magia No espero Que entendáis La belleza De un caldero Hirviendo suavemente Entre vapores relucientes El delicado poder De los líquidos Que fluyen Por las venas humanas Hechitando la mente Engañando los sentidos Aprenderéis Aprenderéis Como embotellar La fama Preparar la gloria Hasta detener La muerte Si sois algo más Que los alcornoques A los que suelo enseñar Hoy Vais a aprender A preparar Una poción Herbovitalizante Quiero que todos Busquéis Estos tres ingredientes Asfódelo Díctamo Corteza de árbol Vitalizante Si falláis Se os castigará Severamente Oye No me ha enterado Ha sido muy rápido El también de los terrenos Hadrid Podrá ayudaros Con el primer ingrediente Traer estos ingredientes Para la próxima clase De pociones Toca defensa Contra las artes oscuras Con el profesor Kirrell Se acabó la clase Vaya mierda De clase ¿No? Mandarte deberes Sin darte contexto Bueno Muy de instituto Vaya caretos Que llevan Y se queda aquí Oye Te puedo robar Algo Por aquí Me tiene un flipando Se me está acabando La paciencia Vete a la siguiente clase Bueno Lo que tú digas Man Mira Se queda a esta velocidad Nada Nos piramos de aquí Vamos a por los ingredientes ¿No? Supongo Habrá que ir a ver Para Hagrid Tenemos que conseguir Los ingredientes A tiempo Para la próxima clase De pociones Ahora tenemos Defensa Contra las artes oscuras En el tercer piso Bueno Pero vamos a por Los ingredientes ¿No? Imagino que el juego Te irá indicando Poquito a poco Lo que toca Que hacer En cada momento Vamos con el tartamudo También había Que encontrar Un libro Por el patio No sé Qué Cerrado Flipando ¿Por dónde ha ido? Por aquí Bueno Nos esperan Eso en la Play 1 No nos pasaba Creo Pues que espere Quiero investigar Un poco más Otra puerta De estas Que necesitamos Una llave La cual no tenemos Y ahí seguro Que se abre Con un incendio O algo así Hay que ponerle fuego A esa antorcha Tiene toda la pinta Planta baja ¿Es esto A Dark Souls? Se viene estornudo Yo creo Ha dicho La planta 3 Pues tiene que ser Aquí 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 Ojo Cuidado Bienvenidos a Hogwarts Legacy Y este ¿Por qué Tiene un lacito? Un juego de cromos O sea Son varios ¿No? Es el 1 Nos pasamos El 1 y el 2 De Play 1 Pues ahora Tocan los de Play 2 Que son diferentes Pero Son el mismo juego Es mucha peña Nos pasamos El 1 y el 2 De Play 1 Y como por esa época Era una época De tránsito De consolas Pues había Diferentes versiones Del mismo juego Para distintos sistemas Y estaba La versión de Play 1 La versión de Play 2 Los de Game Boy Que no tenían nada que ver Que eran RPGs Bueno era una época Maravillosa Ahora tenemos Los mismos juegos Para todas las consolas Rotos Y luego la versión Pocha para la Switch Y ya está Estoy todo perdido Pero me gusta Perderme La verdad Investigar A ver que hay Por aquí Pimba pimba Rompemos cosita Bueno hace un par de horas Esto lo comento Para la gente Que se incorpora nueva He intentado jugar La versión de GameCube Pero tenía fallos De audio Y por eso Me ha tocado Quitar el directo Y empezar Un juego De cromos De mago La versión de Play 2 Vale Coño un cromo De Harry Potter Si lo estamos jugando En Play 2 De PC Por así decir Así que si Te lo podría Pasar Aunque imagino Que también Existirá La versión de PC Como tal Un bicho Un bicho Cabrón Oye oye No me pegues A ver A ver A ver Aquí hay poco espacio Oye oye No me tires Disculpad Que tengo que echar Aquí unos niños Traviesos Metelas en su jaula Digo Ojo Ah que spawnea Un cofre Zelda Me ve yo no Zelda Un cromo De magos Un cromo De magos Digo de magos Carlota Pinkston 1922 Actualidad Luchó Por abolir El estatuto De secretismo De la confederación Internacional De brujos Y contarle A los no mágicos Que los magos Existen La señora Pinkston Fue encarcelada Varias veces Por su uso Indiscriminado De la magia En lugares Públicos Darkie Edith No todo el rato Vale Estos bichos Ya no se mueven Aquí Hello Benja22 Bienvenido 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 al streaming Espero que la pases bien La goces Con este Harry Potter Ampliando la biblioteca Oye Me estoy perdiendo Ya demasiado ¿No? Estos eran Las librerías Que en la versión De play 1 Se podían voltear Y eran caminos secretos Pero aquí No lo sé Rick Si hay que mirar Por todos lados A ver si hay Algún cofre Pilla eso Harry Potter No salta No hace nada Biblioteca Lo de Tik Tok Suscribiros en Youtube Que ahí es donde está la fiesta Vamos a jugar hoy Lo que pueda Y un poco más Y mañana Imagino que acabaré el juego E intentaré subirlo Todo en un mismo vídeo Vale Subimos el juego entero Que no es muy largo En principio Pero Yo como me voy a perder Y voy a investigar todo Pues Seguramente Dure más de 5 horas No que lo que dura Mermelada Mermelada Esto es una biblioteca Pocos libros hay Para ser una biblioteca Esto está cerrado Con candado Ojo No tiene sonido De Has desbloqueado Esta puerta Será esta La que he desbloqueado No Tiene un candado Será esta No Pues esta Por descarte Oye Oye No hemos vuelto A encontrar Algo que recupera La vida Imagino que El no haber enemigos Todavía No es muy necesario Ojo Otro cromo Si Imagino que Hay que explorar Todo Un cromo De magos Eh Tengo dos barras De vida No me lo puedo creer Ignacia Wildsmith Eh No recuerda 227.320 Bruja Que inventó Los polvos Flu No recuerda Maléfica Pero con 80 años más Todo esto Que estamos haciendo Ahora es secundario Eh No debería estar aquí Pero Hola Francisco Estevez Welcome Welcome A este Directo Si os suscribirse A youtube Me hacéis Todo el favor Bueno Eso de jugar Muy bien Deberías Verme a jugar Al Elden Ring Y ese tipo De juegos Donde la manqueo Bastante Y la gente Se pone nerviosa Y te empieza A insultar Hígado Menta Hígado Menta Buena combinación De sabores ¿No? Eh Esto es lo que me molesta Que se queden las grajeas Ahí estuc Pero bueno Flipendo Tostada Flipendo Sabor Sabor A moco seco Sabor A moquito Que rico Vale Pero aquí no ha ido ¿No? Así Vale Aquí ya ha estado Harry Potter No empuja muebles Eso lo tenemos claro Vamos a volver Para atrás ya Y a continuar Con la historia Que ahora tenemos Dos barras de vida ¿No? Con la tontería Es un progreso Encantamientos Aquí no puedo entrar Todavía Y ahí hay un pote Imagino que podremos Crear Pociones Para curarnos Ostras Esto no lo sube Hemos estado En el otro lado Eso está claro Me gustan los juegos De ps2 Mucho Pues depende Solo los que He jugado Aunque estoy abierto A nuevos juegos Retro También De hecho La tontería Del retro Empezó Con la consolita Esta que me compré De estas chinas Que te vienen Con emuladores Y juegos ya Preinstalados Para jugar Y como que Empecé el Harry Potter 1 Y dije Vale Ahora quiero jugar A más cosas retro Porque los juegos Que hacen hoy en día Si están muy bien Pero Como que no tienen Esa magia ¿No? Aparte que De un Anon Cristo Eh ¿Por dónde he venido yo? No me sé Las instalaciones De este Voy a clase De defensa Contra las artes oscuras De hecho Estaba al lado Y me he empezado A abrir puertas Y abrir puertas Y abrir puertas Y acabó Otro perdido De hecho Era por aquí ¿No? ¿El mapa Como era? Mapa 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 Vale No se puede cambiar De planta Baño de chicas Aquí no puedo entrar ¿No? Ratchet & Clank No he seguido Esa saga Pero Respeto A quien le guste Oye Estoy volviendo Para atrás No entres ahí Harry Potter Ya has entrado Siete veces No es por aquí Niño También he pensado Que en algún día Me gustaría jugar A Carlos El topo Que gira Vale Segunda planta Es en la tercera O sea Fijaros La desviación Que he pillado Pero bueno Ha sido Por un bien Ahora tenemos El doble de vida No La cagué Vale Esto es lo que nos ha hecho Bajar Al piso 2 Vaya vuelta Más tonta Pero productiva Hemos aprendido De nuestro error Vale Nota mental No caerse Otra vez Por el mismo sitio Así que por aquí No es Tiene que ser Por aquí Pues yo no Quiero mirar Por aquí Primero Pasillo prohibido Si está prohibido No podemos pasar Hablar con Y esta Está cerrada Y estos niños Que dicen Esto es una puerta Te puedes pinchar Como alumno Te dan un portazo Y te mata A ver que nos enseña El tonto lava Este Buenos días Clase Hoy tendremos Una experiencia De lo más Iluminadora Cuando aprendamos El hechizo Para iluminar La Varita Lumos Ah Lumos No solo sirve Para iluminar Zonas oscuras También revela Secretos Lumos Es un hechizo Que también Viene bien Contra las Fieras espectrales Como los Kaitrash Y Fantasmas Siempre que los Deslumbreis Con la luz De vuestra Barita Para aprender El hechizo Tenéis que entrar En el desafío De hechizos Neville ¿Pasas Primero? Bueno P-P-Potter Tu turno El hechizo Lumos Está En algún sitio Al otro lado De este hueco Encuéntralo Y el hechizo Es tuyo Luego Tienes que Volver a la Clase Vaya Clases más raras Igual Hay una clase Que te dura 5 minutos Te dicen Los deberes Y ya está Y luego Otra Te arriesga La vida Ahí a oscuras Sin linterna Ni nada Claro Porque si no Es de una varita No pueden conseguir Luz De ninguna manera Ni con un candelabro Ni nada Ah bueno No se vean torchas Pero bueno Esto Tijeras Esto si que lo entiendo Tiene que haber un hechizo Que corte cosas ¿Y esto que es? Fantasmas comunes Sin ningún tipo De denominación Específica Que embrujan Las clases Y los pasillos De Hogwarts No son fantasmas De casa Como Nicky Casi decapitado A los fantasmas Solo se les puede herir Con la luz De un hechizo Lumos Ok Pero si no tengo El hechizo Lumos ¿Qué hago? Me como una poe Ojo Más duendecillos Pero aquí no hay jaulas ¿No? Bueno Bueno Primero Por suerte Tenemos el doble de vida De la que deberíamos Vale Me he curado Un poquito la vida Y muy poquito Además Vale Eso te empuja Vale Corre Harry Potter Nos quedamos aquí Sin ningún tipo De prisa Corre 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 Caballito Facilísimo ¿No será Wind Waker Esto No Un pastel De calabaza Otro pastel De calabaza Vale Nos curamos enteros Ojo Se viene el Final Pause Oh no Se rompió el suelo Solo sobrevivió Ese tonto Eso lo podemos saltar ¿No? Ah niño Ven Lo pillamos Y lo metemos En la jaula Aquí dan más tiempo Que en la Play 1 Para hacer Esto Ojo ¿Qué es esto? Un escudo de la Guardia Civil Eso es un Escudo para desafíos Potter Recoge los todos Para sacar la mejor Nota Ah Vale Y ahí también Ojo Ahí también Hay una puerta Con el símbolo De las tijeras Pero no tenemos Un hechizo cortante ¿No? Como tal Oye Porque me ha quitado Tantísima vida Transforma No hemos pillado El hechizo Tengo que volver Ah Igual no me he equipado El hechizo Lumos No No Porque no está Hostias Pues casi muero Casi muero Aquí con la tontería De hecho Voy a guardar Porque ya me ha entrado Hasta miedo Si morimos Luego cargamos la partida A ver dónde Aquí no hay checkpoints Checkpoints Va a estar complicado Encontrar curaciones Vale ¿Cómo llego allí? Y aquí no puedo llegar De un salto No Ni de Blas Si llega Y el cabrón Se ha caído antes No me lo puedo creer Pinche Harry El porretas Ojo Lumos Hace algo Bueno Aquí al sol Se debería curar O algo Ah bueno Se puede bajar ahí Ok Necesito curaciones Igual esos cofres Nos dan vidas Y nos están tirando cosas Vale A ver Espera 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 A Harry Potter Empuja No tienes esa fuerza Soltar Ahora por aquí Y eso que Oh wow Veis como estas Vainas son para poner fuego Oh Igual debería haber usado Esto previamente Para subir aquí Y ahora la he cagado Si porque ahí había un cofre Oh my goodness Oye no me tires cosas Vale me he curado pero me siguen quitando vida Conforme Me van disparando cosas ¿Qué es esto? Puedes conseguir Que las lechuzas te hagan favores Si les das Antojitos Sobornos Un pastel de caldero Oye basta Oye basta Ostia si cae aquí abajo No me lo puedo creer Vale y donde lo llevo Donde lo llevo Donde lo llevo Allí hay una Una jaula Pero está como demasiado lejos No hay que llevarlo a esa Nada Encerradito Por bobolón Un pastel de calabaza Fijaros Lo poquito que curan Los pastelitos estos Vale Eso es una ayuda Tenemos que lanzar Al tonto este Ah bueno Que es temporal Chequea Corre 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 Easy Ahora me puedo subir aquí Y pillar La bonificación Y el cofre este Espectacular Vale otro cromo Imagino Nos hemos dejado un cofre Tristemente Pero no era dorado Así que Nos da un poco igual Lo que había que haber hecho Ha sido Bueno Debería haber sido En vez de poner la piedra De primeras en el hueco Ponerla para escalar el hueco Quita Me interrumpes Si hubiésemos Si hubiésemos puesto la piedra En la pared En vez de en el hueco Pues podríamos haber trepado Pero Como no Pues nada Eh Aquí hay otro Esto no lo he visto yo antes Chequea Un pastel de caldero Pastel de caldero La forma de caldero la tiene Un escudo para desafíos Igual era otro escudo para desafíos Aquello de allí Eh Pero podemos volver No A intentar ponerlo Hay unas escaleras A ver Espérate 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 Igual de hecho Ahí no ha estado A Harry Potter Apunta bien Flipando Pues no Por este lado No es Es por allí Vale Aquí vamos a representar Lo que tendría que haber hecho antes Es que no sabía Que Harry Potter podía tirar También En vez de solo empujar Grajeas Y cositas Bueno No es la gran cosa Eh Me he quitado un montón de vida A ver Baja 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 Harry Potter Y ahora Tiramos así Y tiramos así Y tiramos así Claro Y ahora tenemos eso Para llamar a la serpiente De Del God of War La serpiente del mundo Lo tienes en PS2 Hay algún remarque para la 4 Es de PS2 Lo único que tiene un poquito mejoradas las texturas Porque si no se vería de pena Alimentar a Hedwig Para que nos haga un favorcito Le damos un ratón De galleta Las escaleras de Metal Gear Solid Las vimos en el Silent Hill 3 Las volvemos a ver Eh Pero no hemos He pillado el hechizo Del humo Flipendo Flipendo Este es Lo que nos lanza Es el libro Ay Dios Oye No puede ser que esta cosa Me reviente Pilla esto Y lo metes aquí Había que pillar el hechizo Lumos Que no lo hemos visto En esa mazmorra Así que el profesor este de mierda Nos ha troleado El tartaja Ha dicho Ahí está muy oscuro Pilla el hechizo Bueno Bueno pero se puede jugar En la play 2 Entre comillas Comillas Ojo Vale ya tenemos El hechizo Lumos Fumos Fumos Petardos Trócolos Porros Canutos Petas Macas Fumos Chinas Pedrolos Placas De costo Doloso Lumos Para iluminar la varita Hay que emplear El hechizo Lumos Si se conjura Correctamente La varita Iluminará El lugar También puede usarse Para descubrir Puertas secretas De hecho Se sabe Que el interior De las áreas Más sombrías De Howard Puede explorarse Con el hechizo Lumos Un uso Añadido Que es Es que resulta Eficaz Contra los espíritus Antropomórficos En las áreas Más oscuras Vale Tenemos Lumos Me lo voy a poner Aquí en el triángulo By the way Wow El hechizo Lumos Chequea Vale Lo que te ilumina Es donde te vas A caer de boca Tengo que pillar Eso Para sacar Mejor puntuación Un escudo Para desafíos Y una puerta Secreta Y esto Esto es para salir Humos Humos Aquí hay como Mucha cosa oculta ¿No? Lo agarra con una mano Este tío es un crack Nada Increíble Eso es para salir ¿No? De verdad Aquí que hay Aquí no había algo No Hay un cofre allí Casi que preferiría Que hubiese las Las pociones Que había En la versión De play 1 Que te encontrabas Calderos por ahí Para craftearlas Y te curaban La vida entera Un pastel de caldero Pero encontrase Un pastelito Que te cura Entre poco y nada Como veis Pues no le veo Mucho sentido Vale Hemos lanzado Lumos Y todo bien Hasta aquí ¿Qué hemos hecho? Tal Hemos abierto Eso de ahí ¿No? Que es para salir De verdad Pero quiero explorar También por aquí A ver que hay Pura curiosidad Eh, grajeitas Harry Potter Harry Potter Edition Un cromo de magos Un cromo de putísimos vagos Fue secuestrada por los duendecillos En Cornualles Un pánico mortal No logró convencer Al ministro de magia Para que acabasen Con todos ellos Oye Y si le dais Un poquito de tap tap A la pantalla A los de Tik Tok Y en Youtube También Tenéis que darle Al corazoncito Porque si no No aparecen Nuevos usuarios Y eso sería Ser un poquito egoísta Ahí, ahí Darle, darle Oh Como le gusta La pantalla Ser tocada Lumos Eh, pero Lo de las grajeas Estas que es Porque no las pillas Harry Potter Vale, vamos a ir Por la puerta Que hemos abierto Con cuidado Chequea este Lumos El Lumos Es verde Me sorprende Que Este con el rollito De la varita De Slytherin Y los hechizos Sean verdes Deberían ser rojos ¿No? Harry Potter Tenía la magia roja Oye Porque no pilla La grajea Harry Potter Son falsas Vale Hay que abrir Otra puerta Pero como la abro Tiene que haber Otra puerta Oculta Por aquí ¿A que sí? Fumos Y nos fuimos Vale Aquí Efectivamente El señor El señor De la noche Bueno 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 Nos quieren amarrar Ah Que son voces Lumos Te esperas Te esperas Así me van a reventar Estos tontos Los hechizos Los lanza Muy lento Harry Potter Hay que Lumos En toda la boca Eso está claro Pero es que Son muy rápidos ¿No? Nada Espectacular Oye Me están golpeando Estos perros Por suerte Tengo dos barras De vida Muere Perra Ahí Ahí Sufre Como te doy Con la varita Muertísimo Vale Y con esto Nos dan Un pequeño premio Y un botón Para hacerle Zas En todo el cuco Un escudo Para desafíos Y esto Me curará Un pastel De caldero Un poquito Caca ¿No? El premio Lumos Un pastel De calabaza Riquísimo Vale Ahora sí Vamos a darle Al botón No Con esto No Vale Y eso Ya tiene que ser La salida Definitiva ¿No? Salida Dentro De las salidas Vale Se pone rojo Imagino que será Como el flipendo ¿No? Que si lo cargas mucho Se pone rojo Ojo Oye Las pruebas Estas son Bastante largas ¿No? Oye Lo de que me troleen Con las grajeas No lo aguanto A ver Chequea Me ha iluminado Con la varita Ahora revive Eso no es Verdi Milius Bueno Verdi Si que es Milius No lo sé A ver Chequea Vale Podemos escapar Por esa puerta O Hacer lo que estoy haciendo No sé Si tendrá Duración limitada Pero me la pela Y esto Y esto es para escaparse Ya Quiero ir abajo Ya que he visto La puerta esa Quiero entrar No Harry Potter Se murió Voy a guardar Y ya sabemos Como acaban Estos Parkours Hay que guardar De vez en cuando Si o si Estaría muerto Si no tuviese Dos barras de vida Yo creo que hubiese Palmado Ahí ya Eh Harry Potter Ah bueno Te dan como Otro chance Aquí no sé Que hay Ojo Fijaros Las texturas De este cofre Un pastel De caldero Pastel de caca Imagino que esto Había que pillarlo Si o si Para sacar El 100% De esta prueba Oye Me sorprende Que en Youtube Este yendo bien El directo Siempre me pasa Algo Cuando hago directos Ah Si no es el Virrate Es algo del juego Si no es el juego Es alguna configuración Del audio Siempre pasan Cosas Parece esto Un canal Bueno El canal De Mr. Jagger No Nunca hay Dos directos Iguales Siempre hay Alguno Que esté Descompensado De audio O con Saturaciones Con problemitas En general Vale Aquí está Harry Potter Eh Lo de la grajea Ya me está tocando La moral ¿Por qué no las pillas Harry Potter? ¿Qué tienes en contra? No No Vale Esto es una pared Oculta Empujar Oye Igual en el castillo Hay más de estas ¿Qué te pasa Harry? No entres por ahí Ah Hemos vuelto al principio Esto lo podré Cortar Es una tela No me digas que hay que usar incendio O algo de eso Eh ¿Qué te pasa Harry? Ah Estaba cargando ¿No? Se montó la gozadera Llevamos una horita 39 de directo El juego en teoría Son 5 horas Vamos a darle un poco más Está bastante entretenido El game Muy buena Harry Te daré un notable alto Esto es todo por hoy Se acabó la clase Eh Vaya mierda ¿No? ¿Será que me ha dejado más Emblemas de esos Por ahí tirados Y ahora la cara del man Toda negra No le falta música A estos momentos Aunque sea un Algo Puedes volver a realizar Un desafío En cualquier momento Después de haber Completado Tus tareas del día No va a suceder Aquí hemos venido A jugar Y ya está No va a sacarnos El 101% Como el man ese Que se enfadó Porque no me dice El Donkey Kong 64 Al 200% Oye ¿Qué pasa? ¿Tengo límite de grajeas? ¿O qué pasa? ¿Solo puedo llevar 50? Sí Parece que solo puedo llevar 50 Oye Eso es un poco Una frutada ¿No? Vamos a ir a ver A los hermanitos A ver si le puedo comprar Aunque sea Un cromo Algo Por hacer gastos Por hacer gastos Es que si no Y solo puedo llevar Un límite de 50 Lumos No existía Lumos máxima ¿No? Que duraba más tiempo Tenía más alcance Ahora bien Ahora bien ¿Cómo se volvía ¿Dónde estás man? Pasillo prohibido Está prohibido ¿No? Cerrada Ahora que dice Ron Whisky Harry Harry Te enseño Dónde está La clase de vuelo Ven conmigo Oh clase de vuelo Ya Por aquí Me gustaría ir a ver A los hermanitos La verdad Pero no me acuerdo Cómo se iba No es broma Y eso que hemos ido Antes Había que volver A nuestra A donde Gryffindor ¿No? Estudios No mágicos Encantamientos 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 y biblioteca Era aquí Tengo que encontrar A Ron Calla Encantamientos Creo que por aquí No va a ser Creo que por aquí O sí Tengo que encontrar A Ron Calla Ya sabemos Que hay que ir Con Ron Pero Vamos a intentar Gastar las grajeas Que estás full Planta cuarta Claro El caso es que Cuando hemos empezado Segunda planta Encantamientos Y biblioteca Perseguíamos Al hermano De Ron Hasta una De estas plantas Que era donde Estaba el cuadro Es que ahora No recuerdo Donde está Maldita sea Historia de magia Diría que es más abajo Donde la biblioteca Donde la biblioteca Baño Baño de chicas Por aquí no era Por ahí diría que tampoco Ampliación de la biblioteca Encantamientos Encantamientos Ni idea Ni idea Así que vamos a seguir con la historia Esto que ponía que es Transformación ¿A dónde va morrón? A que me persigue él Vale Vale es por ahí Eso está clarinete Aquí no puedo entrar Al gran comedor Todavía Sala del retrato Bueno da igual Intentaré no pillar Más grajeas Supongo Era más arriba Creo Es que ahora Todas las grajeas Que pille Se van a perder Oye Chequear este Hogwarts Legacy Fijaros En tremendo PNG Allí al fondo Espectacular Y todo esto Se podrá sobrevolar Con la escoba No me lo creo O sea La Play 2 No da para eso Y aquí no parece Que haya la gran cosa Es simplemente Puro campo Vaya opción Me voy a dar Con la escoba ¿Verdad? Flipendo Estoy Me gustaba más El flipendo De la Play 1 Era más Una bola de ki Gigante Aquí como que Se tarda demasiado En cargar una bola Madre mía Madre mía El RTX De la Play 2 Ojo Está aquí la señora Con la escoba Nos va a enseñar A fregar Digo Con la escoba Con la escoba En ristre Tu escoba Ya está configurada Si deseas Modificar la configuración En cualquier momento Dirígete al menú De opciones Ante ti Tienes un recorrido De aros encantados Esto tiene que estar Invertido Volando El máximo De aros Por orden Listo Potter Tiene la bandera De España Adelante Vale Están invertidos Los controles Me gusta Lo que no me gusta Es que va muy rápido Madre mía El Howard Legacy Espectacular Y ahora el examen Te pondré una nota En función De lo bien Que hagas El recorrido ¿Cuál recorrido? Ay, ay, ay Ahora me voy a fumar Todas Nada Espectacular Increíble Calla Ha sido sin creer Es que están muy juntos No Es cosa mía Ahora rojos Ay, ay, ay Dios mío Te ha saltado Un aro Harry Potter Una exhibición Espléndida Potter Te doy La mejor Nota Matrícula De honor Espectacular ¿No? Este Harry Potter No, no quiero Practicarlo Lo que quiero Es Volver a donde estaba Al cuartito Muy bien Potter Has ganado unos cuantos puntos Para tu casa Longbottom Tu turno Ir a gastar grajeas Señor 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 Longbottom Señor Longbottom Este es el que tenía La recordadora Venga, vamos No pasa nada Arriba No, Harry Potter Que no se mueva nadie Mientras llevo a este chico A la enfermería Vamos, hijo Darle ahí un poquito De tap-tap A los del TikTok A ver si llegamos A gente nueva Por el lado Por el lado del Michelin Dame la A Malfoy No La esconderé Para que Longbottom La encuentre ¿Qué tal en el tejado? ¿Qué te pasa, Potter? ¿La tienes un poco lejos? Malfoy Dame la O te tiro de la escoba O te mete un truco Draco Malfoy Ojo ¿Sabes montar En esa escoba Poder? Eh, no Acelerar Es con la X Acelerar Madre mía Eh, no le puedo lanzar Flipendos o algo Madre mía El RTX De este Hogwarts Legacy Fijaros las estelas Que sueltan Para nada Son líneas en 2D ¿Qué, Potter? ¿Demasiado lento Para alcanzarme? Ven aquí Que te voy a tirar De la escoba, perro ¿Qué tengo que hacer? Placarle No hay algún botón De acelerón ¿Sabes montar En esa escoba, Potter? No hay un botón Que diga Placar Hombre, para ser la primera vez Ni tan mal ¿No? A ver si le puedo hacer Algún recorte Por aquí ¿A qué esperas, Potter? Si tienes miedo Será mejor Que abandones ahora Tengo que ir spameando El A Ah, sí Bueno, la X ¿No? Que estamos en la Play Así es ¿A qué esperas, Potter? Si tienes miedo Será mejor Que abandones ahora Tengo que pillarle El rebufo O que le eches ¿Crees que puedes atraparme? Veámoslo, Potter No parece que sea posible Atraparle como tal O sea, no tenemos La misma velocidad No es como un juego de coches Que a la larga Acabas Acelerando un poquito Estamos dando vueltas En círculo, ¿no? ¿Crees que puedes atraparme? Veámoslo, Potter Estamos dando vueltas En círculo ¿A qué esperas, Potter? Si tienes miedo Será mejor Que abandones ahora Ah, le he metido Un placaje ahí, ¿no? Bueno Pues seguimos Bueno, pues seguimos Esto no se ha acabado, Potter Me enfrentaré a ti Cuando tú digas Hoy por la noche En un duelo de magos ¿Qué pasa? ¿No te suenan Los duelos de magos? Claro que sí Seré su padrino Nos vemos esta noche En el cuarto piso Solo con varitas Nada de contacto Con varitas Ojo, viene la lechuza Llevando un poquito De nada En el aire Y nos deja caer ¿El qué? Nada No llevaba nada Querido Harry ¿Quieres pasarte por casa A tomar una taza de té Esta tarde? Quiero que me cuentes ¿Qué tal tu primer día? Hagrid Seguro que Hagrid Está en su cabaña Vamos, Harry Sígame Vale Vamos a seguir a Ron Oye, necesito un poquito De curación Por aquí no habrá Esto es como demasiado grande Para recorrer a pata Ahora por dónde se ha ido este pan Todo es explorable Por aquí Pues mira que lo exploramos Cero problemas Y más si me pones Algún cofre por aquí Mira ahí está nuestra lechuza Si me pones por aquí Algún cofre con cromitos Perfecto Suena como hubiese Como si hubiese gente Por el patio Pero no hay He visto una sombra allí Ah, vamos a donde Hagrid ¿No? Pensaba que era Hagrid Fijaros La silueta Parece Hagrid Pero Ahora te acercas Y dice Evolucionan Ron Weasley Increíble Vamos Vamos Poneros cómodos Este es Ron Otro Weasley Me he pasado la mitad de mi vida Sacando a tus hermanos gemelos Del bosque Mira Ron Han robado en Gringotts Se cree que ha sido obra De magos oscuros O brujas desconocidas Los duendes de Gringotts Aunque reconocen el hecho Insisten en que no se han llevado nada La cámara en cuestión La número 713 Había sido vaciada Un poco antes del mismo día Qué raro Esa es la cámara En la que estuvimos Hagrid y yo Qué raro, ¿no? Hagrid Tengo que conseguir Los ingredientes Para la clase de pociones ¿Sabes un buen sitio Para coger plantas Por los terrenos del colegio? Cerca de mi jardín Crecen todo tipo De cosas curiosas Puedes echar un vistazo Pero ten cuidado No se te ocurra Salir por la noche La cosa está que arde Por aquí de día Venga Ten cuidado, Harry Vale, vamos a pillar Los materiales Que nos han pedido Pero, ¿dónde está La lista de los materiales? Lo tenemos apuntado Este es el libro perdido Sí Vale, eso es para devolverlo Me gustaría que estuvieran Los hermanos De Ron por aquí Para poderles Comprar cosas Pero no es como El de la Play 1 Imagino que tocará Que volver a los baños Sí o sí Que estará en la última Planta RTX por todos lados Estos son graficazos Señores Quien diga lo contrario No tiene puta idea A ver Que nos podemos encontrar Por aquí Primero que nada Flipando No puedo cargar Con más Si es que no es carmiento Solo puedo llevar 50 Va a ser como el Zelda Que tienes que pillar Un saco más grande Para poder llevar más Por aquí tiene que haber Alguna puerta Tal vez debería usar El hechizo Lumos Hombre, si me lo dices Habrá que usarlo Pero también me puedo Colar por aquí debajo ¡Ojo! Otro cromo De brujas Y magos famosos El mismo de antes Espectacular Un cromo de magos Merwin el malicioso Medieval Fechas desconocidas Tenemos 23 Contribuye la invención De muchos maleficios Y males de ojo Esto inventó El lavada cadabra Seguro A ver Espérate ¿Cómo se ponía la cámara Detrás? Así No tiene pinta De que haya una puerta Por aquí Así que Vamos para abajo Esto es una puerta Claramente Pero no veo Aquí todo el rato Te ponen la alfombra En el suelo Para que lo veas Vale, bien Aquí tenemos que encontrar Algún material De los que Nos han pedido ¿Y cómo sé cuál es? Si son hierbas Todo Ah Ay Eh Cofrecito Un pastel de caldero Pastel de caca Tenemos mucha vida Pero pocas formas De recuperarla Necesitamos Aprender pociones O algo Y aquí Hay mucha hierba Pero no estamos Encontrando ninguna De las que nos piden Rareche ¿No? Ojo Pinches gnomos Eh Me roban la grajea Los cabrones A ver A ver Gira la cámara Vale Esto los Los aturdo Un ratito Nada más No me roban Las grajeas Tiene que haber Algún hechizo Para poderlos matar Esos son los gnomos Que luego vemos En el 2 Que Ronnie Y Harry Los tiran Fuera del patio De hecho Es el mismo diseño La verdad No sé si usar Verdimilius O que leches Bueno Lumos Como entro aquí No puedo entrar Tiene que haber Algún camino Alternativo O algo Bueno Por ahora Vamos por aquí A ver Teniendo en cuenta Habrá que tirar Los bichos Por aquí Vale Los meto Por aquí No sé Qué sentido Tiene este agujero Pero lo vamos A seguir Intentando Un poco más Tirar por el agujero Eso es lo que quiero Es el primer juego De Harry Potter A ver En sí Es el 1 Es el de la El de la piedra Filosofal Pero Jugamos la versión De Play 1 Tanto el 1 Como el 2 Que está subido Al canal Lo podéis buscar Y nunca me he pasado A la versión De Play 2 Barra Gamecube Barra Xbox Así que quiero Así que quiero Así que Así que Tapa la pantallita Los de Tik Tok Para llegar a más gente Eh Se ha abierto esto Vale 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 Significa que podemos subir Por ahí Pero Que escala Y luego aquí no llegas Cabrón de Harry Potter De un saltito De un saltito aquí no Pero si es una apariencia invisible Llegas de una Perro Pues nada más Eh Aquí está Oye Puedes soltarte Harry Potter No quiere Aquí si te sueltas Sabor a moco seco O sea Aquí Esto que es invisible Lo subes Pero luego subirte al tejado Que es la misma altura O aquí mismo No lo puedes hacer ¿No Harry? Pinche cabrón Raspa y gana Raspa y gana Oye Sepárate de la pared Vale Muy bien Tururururururururururururururururururur�� Tan tarararaan Un cromo de magos Jefe del Consejo de Magos Vaya salto que ha pegado ahí ¿No? El cabrón este y aquí no subes, no, vale vale, ¿qué sentido tiene subirse aquí? quiero abrir esa puerta ¿cómo la puedo abrir? no lo sé what ¿cómo abro esa puerta? aquí no debería estar el primer ingrediente ya son tres y no hemos visto ninguno lumos máxima y aquí que se supone que hay que hacer si no hay nada a ver ¿esto qué es? frasco de poción libro de pociones ¿será esto? vale, hay que pillar esto y eso es la flor que hemos visto aquí, ¿no? son estas, ¿no? ah ahora lo agarra vale, esto ya está claro falta otra vez los bichos estos me he quedado stucky faltan más ingredientes concretamente dos más que no sé ni dónde están ni nada quiero que se abra aquella mierda sin más no, esto no es no, me robes las grajeas pinche ahí pilla lo Harry habrá que seguir lanzando bichos por ahí tirar por el agujero toma por culo tirar por el agujero espero que al tirar todos estos se me abra esa compuerta si no me voy a chinar quiero ese cromo falta uno en hambre chocolate chocolate con leche en Nestlé extra fino ya está, ¿no? efectivamente era para abrir esto todo el rato será el ingrediente no creo oye, me han partido la cabeza un cromo de magos Morgana Lefei medieval fechas desconocidas hermanastra del rey Arturo hechicera tenebrosa y enemiga de Merlin enemiga de Merlin de hecho Merlin no era el primer cromo que conseguías en la versión de Play 1 obvio será este tiene cara de muñeco diabólico no la del retrato no puedo entrar cocinas no puedo entrar tampoco como no sea por aquí tengo muy poca vida para las dos barras de vida que tengo mucha vida pero pocas formas de recuperar vidas aquí no sé si he entrado en algún momento vamos a chismear transformaciones clase 1c otra que pregunta ese Draco Malfoy me pone de los nervios me la pela buen día para dar una vuelta por los terrenos eh Potter no los terrenos son puro JPG o PNG las montañas se nota que son una foto ahí puesta pero eh ni tan mal aquí no hay nada en absoluto una grajea ahí detrás aquí no hay la gran cosa ¿te apetece cambiar cromos de magos Harry? claro ¿qué le puedo cambiar a este tío? ¿qué le puedo cambiar tengo alguno repetido como sé si tengo dos del mismo número de copia es uno vale 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 uno 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 alguno que tenga repetido pueden caer repetido no lo sé o alguno de una página que tenga a todos ¿no? que ya me hayan dado la bonificación vale este tengo dos le cambiamos este y ya está ¿quieres cambiar un cromo de magos Harry? no tienes cromos para cambiar me han dado uno que ya tengo ¿no? ¿ya has completado tu colección de cromos de brujas y magos famosos no deben quedar algunos ocultos por Howard estoy todo perdido clase 1D nos falta aquí como una escalera esto debería girarse ¿no? sí la escalera debería estar aquí hay que ponerse aquí y esperar debería moverse vamos haz algo igual hay que ponerse aquí o salir y entrar debería estar aquí la escalera igual hay que dar toda la vuelta para que se ponga la escalera como estaba pues nada la llevo ahí ¿no? como diría Final Fantasy 7 nuestro amigo Cloud claro ahora aquí sí que está la la escalera vamos arriba del todo a ver si puedo encontrar a Forrest y George quinta planta quinta planta ruinas antiguas no sé cuántas plantas son en verdad vale torre de Gryffindor había que subir hasta aquí a tomar por culo vale ahora divina cuál es el man que te pedía el libro si alguien puede rebobinar el directo y buscarlo a los Chadley Canons les está yendo bien este año la clase de pociones del profesor Snape huele peor que una bomba boñiga Caput Dracones vale se abre esto aquí no hay nadie más ¿no? porque este no creo que sea me la pela quiero entregar el pinche libro muchas gracias por traerme el libro teoría mágica era este man todo el rato vale vale hemos entregado el libro Mopsus Grecia Antigua adivino que venció al evidente Calchas en un concurso de adivinación se lo adivino le quita esto vamos a ver a Forrest y George así nos dan alguna expansión para llevar macarajeas o algo ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay que me ven que me ven que me ven morro de cerdo morro de cerdo tremenda contraseña Quiero que todo el mundo Para desbloquear el teléfono Ponga morro de cerdo Vale, y estos giles no están aquí Hay un montón de grajeas Y no las puedo gastar ¿Se puede saber dónde están? Ya no tienen la tienda aquí No fastidies Bueno, ni siquiera está el tío este Vigilando Pues creo que hay que Acabar el día A ver si por lo menos esa mierda Nos cura la Nos cura la vida Se rompió el RTX Vale, ¿cómo era para terminar el día? Finalizar día Ya hemos hecho todas las tareas No se puede hacer nada más Ojo Recuento de puntos No hemos encontrado los ingredientes Así que No podemos ir a clase de pociones 80 puntos Cringados Solo 36 Oye, en la Play 1 por lo menos te decían Oye Este tiene no sé cuántos puntos Va ganando esta casa con no sé cuántos Y había aplausos Había cosas Pero en este no Es de noche Se viene noche de travesuras ¿Dónde estás Hermión? Que te voy a dar por todos lados Hermione Yo insisto que ese cuadro Ya lo hemos visto varias veces Es Hermione La gente solo se muere en los duelos de verdad Ya sabes Con magos de verdad Lo máximo que os haréis tú y Malfoy Es lanzaros chispas Ninguno sabe tanto de magia Como para haceros daño Seguro que pensaba que te ibas a arreglar Si intenta echarte una maldición Esquívala Porque no me acuerdo de cómo se bloquean Las once y media Vámonos Bueno, bueno, bueno Se van a dar de hostias No me puedo creer que vayas a hacer esto, Harry Tú Vuelve a la cama Vamos ¿Machismo? ¿Machismo en Harry Potter? ¿Harry Potter machista? Oye No, no se han curado la vida, eh Pero bueno ¿Os da igual Gryffindor? ¿Sólo pensáis en vosotros? No quiero que Slytherin gane la copa de la casa Perderéis todos los puntos que os dio la profesora McGonagall Por saber lo de los... Dios las manos, chaval Son gigantes Lárgate Vale, pero yo os he avisado Os vais a acordar de mí mañana cuando volváis a casa en tren Sois unos... ¿Y ahora qué hago? Es asunto tuyo Tenemos que... Vamos a llegar tarde Voy con vosotros Vamos, Harry Como le gusta el salseo, eh Alarmión Sígueme hasta el cuarto piso Le mando a dormir y no a la cocina Bien visto Eh, y si me cuelo por aquí Bueno, ya nos estamos desviando de lo principal Pero bueno Si soy Me gustaría encontrarme este cofre Por ejemplo Otro cofre, eh O sea, otro cromo Un cromo de magos Un cofre dentro de un cromo Eh, canecro Lo que corre este Harry Potter Chequea Verde Milius Igual aquí hay que... Oh Hay que venir con... La cámara No, la cámara No, la capa De invisibilidad Historia de la magia Me la pela Nos vamos a ir de aquí Hay que ir a la sala principal, ¿no? Al vestíbulo Al menos en la Play 1 Se pegaban ahí En el vestíbulo Ey, ¿dónde están Ron y Hermión? Por cierto Lo que pasa Si los dejo atrás No sirve Debería ir a buscar a Ron sin falta Oh, me atraparon ¿Y dónde le eches a esta Ron? Es que, ¿por qué los dejo atrás? Bueno, tampoco me han dejado muy lejos Será mejor que no haya nadie por ahí Pero, ¿por qué me ponen en la puerta? Deberían mandarme a la habitación, ¿no? En plan Ya se ha escapado Vuelve Que es muy tarde Terrenos de Hogwarts Está todo el patio vigilado También Pues que me devuelvan Locomotor Mortis Trata a los pies A ver dónde me dejan No tiene sentido No los puedo stunear con un flipando Armario de escobas Me echa la bronca Pero, ¿por qué no me manda a la habitación? Es lo que más sentido debería tener A ver No No Creo que deberías estar en la sala común de Gryffindor Potter Sí, eso pienso yo Pero si me estáis atrapando todo el rato No puedo volver Ya ves tú, qué tontería Si me voy por aquí, ¿qué? No tengo visión de absolutamente nada Déjame en paz Para que sirva de elección Hijos de Pug Estoy seguro de que alguien anda por aquí Eh, me la lanzo el otro Para que te sirva de elección ¿Cómo se supone que voy a volver hacia atrás? Ahora es el momento Ya te tengo No No me lo puedo creer Hemos avanzado Pero ahora me he quedado Stucky aquí Vale, vale, vale Odio quedarme atascado Pero Es parte de Los games ¿No? Vale, ¿dónde está Ron Whisky y el otro tonto? Hay que volver donde Gryffindor Arriba del todo ¿Estás flipando o qué? ¿Cómo te quedas? Lo de Tiki Toki Dale un poquito a la pantallita Un poquito de tap tap A ver si llegamos a más gente Esto le descompondrá el gesto a Malfoy Vamos Harry Date prisa Estaba aquí todo el rato No ha podido bajar Si estaba ahí al lado Pero bueno Vamos los tres en raya Soy el único que tiene la varita Con bombillita Aquí está Hermione Aquí Historia de la magia Nos van a reventar Voy a investigar por aquí Aunque ya habré estado 80 veces Pero Siempre hay una 81 Vale, aquí se sube No nos interesa perdernos otra vez De hecho no sé ni dónde está La tienda de Fred y George Ahora mismo Historia de la magia Por aquí Potter ¿Te has traído refuerzos? Vale Así te verán perder Sígueme Acabemos ya con esto Se viene el lavada cadabra Adiós Gryffindor Eh, tramposo hijo de puta Parece que habéis caído en el pasillo prohibido Qué bien Seguro que al profesor Snape le gustará saberlo Llegará en un segundo Chao Malfoy Tramposo hijo de puta Ojar moras El hechizo abridor al ojo mora La verdad es que no sé cómo lanzarlo Pero recuerdo haber leído Que el libro de encantamientos De al ojo mora Está en la biblioteca He oído que se puede atajar A la biblioteca Por ese pasillo Harry Tienes que encontrar el libro Del hechizo al ojo mora Y luego volver aquí Para sacarnos Vale, pues let's go O sea, con al ojo mora Voy a abrir Todo este tipo de puertas ¿No? Que tienen ese simbolito Vale Otro puzzle Será que están aquí los hermanitos Fred y George Está aquí el libro Fácil A lojo mora Las cerraduras mecánicas Es decir, no mágicas Pueden ser un problema No ser que la bruja O el mago Conozca el hechizo De apertura al ojo mora Este hechizo Abrirá alguna de las puertas Con cerradura mecánica Por lo que Por las que se accede A otra habitación O a otro pasillo Si, lo que es al ojo mora Vale, se lo ponemos aquí El libro del hechizo al ojo mora Alojar moras Ojo, fantasmas de estos Tendré que usar lumos Toma Toma Muere Muere Muere, muere No se mueren para siempre ¿Verdad? No se mueren para siempre Y te dan un cofre Me gusta Bueno, un cromo Básicamente Aquí los cofres dorados Siempre te dan un cromo En la versión de Play 1 No te ponían Ni cofre Ni nada Simplemente El cromo Y ya está Ahí está El mismo cromo De los 20 anteriores Me sirve Hay que darle un super Flipendo Flipendo No se mueren Como en la versión de Play 1 Necesitamos a Freddy y a George Nos van a matar En 3, 2, 1 Voy a guardar partida Por si acaso ¿Que me van a dar un toque Y me voy a morir? Sí Pero igual Reaparezco aquí Con un poquito más de vida No lo sé Ahí está Flipando Esto no lo he hecho antes ya Que se ha abierto Esta concreta puerta Igual solo hay que volver Sí Solo hay que volver Y decir Halo Mora Aquí ya hemos estado En verdad Faltará otro hechizo Para abrir estas cortinas Esto también está cerrado No puedo salir de aquí ¿Y por dónde he entrado yo? He entrado por una ventana ¿No? Por esa de ahí ¿Puedo salir por la misma ventana? Ya está Se acabó Esto es el fin Chequea Menos mal que todo ha acabado Aún no Tenemos que volver A la sala común de Gryffindor Lánzale el alojo Mora A la puerta Y se abrirá Lánzáselo tú ¿No? Alojar Mora Increíble Ahora es cuando habría que revisar Todas las puertas estas A ver qué tienen Pero a saber dónde estaban El mapa no registra Las puertas cerradas Ni abiertas Ni abiertas Ojo Estoy a un toque de vida O sea Son las dos barras de vida Más inútiles de la historia Nos estás intentando confundir Para que vaya por esta No se puede ir por esta Pues nada Vamos a hacerle caso A Hermione Rápido Aquí Flipando Ojo Yo creo que esa es la cara De la miniatura Esa cara para la miniatura Hubiese sido God Vistro pecador De la pradera Continuar Va como si se hubiese Cagado en los pantalones Se ve el Snape Lo siento Harry Me refería a esa puerta ¿Y a cuál puerta? Ah La otra puerta La que yo quería abrir Maldita troll Aquí había otra puerta Despacho del profesor Dumbledore Cerrada Defensa contra las artes oscuras Vale Podría investigar por aquí Por si hubiese otra puerta Oh mierda Ampliación de la biblioteca Pues ya como que la cagué Eh Otra vez los bichos estos Dejadme en paz Me mataron Ay Que mareo más tonto Pinche Harry Potter Eh Hablando de Vía Mutant Me he acordado No sé por qué Eh Van a sacar el Xenoblade El Chronicles X Para la Switch No sé si habrán visto eso Jijijijijijaja Dicen que van A aumentar Los gráficos Cosa que Tengo seria duda La verdad Porque la Switch Yo creo que se va a cagar Encima igualmente Y que van a añadir Cosas a la historia Del juego No lo sé Rick Quita bicho El targeting De este juego Es una cosa Que bueno Que tiene que ver Pues Yo diría que Los gráficos Semipocho garantizado Y hubo un man Que dejado de seguirme Por decir que No me gustaba El Xenoblade 2 Ni el 3 Estéticamente Hay gente Que lleva Las sagas Ahí a fuego Y Como digas Algo negativo Sobre X Juego Te odiaré De por vida Y me tengo Que pirar De aquí Hay que volver Con esta gente No sé Si ir por ahí O por donde Es que quiero Buscar A ver Si hay más Puertas Con Alojomora Ya que lo tengo En 2025 Sale El Xenoblade Solo han tardado Diez añitos En hacer el port O igual Se han esperado Diez años Justo Bueno Va a pasar Como con la Con la Wii U Que Sacaron el juego Cuando ya la consola Estaba A punto de morir Quiero Fijar este Y he visto Un tiktok Hoy que dice Que si No has usado La Wii U En años O en un tiempo Igual se ha muerto Porque tiene No sé qué chip Que se Estropea Si no la conectas A la corriente Así que igual Mi Wii U Está muerta Y no lo sé Es muy posible Circe Grecia Esta es La de AEA Experto en convertir En cerdos a marineros Perdidos La de Aladín No La Yasmín Bueno Hemos pillado Un cromo Es que El Xenoblade Chronicles X Es una mezcla Entre Se ve que es un poco Anime Los muñecos Pero no llega a ser Tan tan anime Y en el Xenoblade Chronicles 2 Si que es más anime Que otra cosa Los muñecos No sé si será Por el motor O por lo que sea Pero Como que Van tirando más Al anime Y eso Pues a mi Personalmente No me gusta Porque el Genshin Impact También es anime Y me recuerda Ya más Al Genshin Impact Que a otra cosa Pero vamos Que es cuestión De gustos Yo es que la Wii U Ya no Desde Desde el Brezo de Wild No la ha vuelto A enchufar Y eso Pues parece Sé que es un problema Clase 1C Estoy investigando A ver si encontramos Más sitios Donde usar Al ojo mora Es que Tengo al ojo mora Y Y hay que usarlo Alojar las moras Así que Mi pronóstico Es eso Que la Switch Se va a cagar Igual que se cagaba La Wii U Con Con el Xenoblade Chronicles X Porque seguramente Tengan que Instalar También El parche Ese de Treinta y pico Gigas Para que No se cague Encima la consola Y esta Oye Me he perdido No Si salgo Por aquí Va a pasar El mismo error De la puerta Otra vez O sea De las escaleras Creo que Hay que dormir ¿No? Historia De la magia Yo creo Que vamos A ir A mimir Y a ver Que tal Otra puerta Que abrí Con al ojo Mora Y nosotros Buscando por Otros lados Que Nada que ver Al ojo Las modas Y esto Esta animación No recuerda A Hogwarts Legacy En los Puzzles Esos que Había unas Unas llaves Con alas Y tenías que darle Justo cuando Está en el medio Pues no sé Ahora que Ha salido Lo del Xenoblade Ya no descarto Que saquen Los celdas Cuando se cumplan 80 años Pero lo que no entiendo Es por qué Sacan El Xenoblade Tan tarde Dicen que El Xenoblade Chronicles X No vendió Una mierda Que fue Un fracaso De videojuego A ver Si lo sacan En la Switch Venderá mucho más Obviamente Pero no sé O sea La saga entera De Xenoblade No sé cuánto Ha vendido Si es un Cristo O si es una saga Nefasta No lo sé Y como no lo sé No puedo opinar Porque también Pasa como Con el Silent Hill El Silent Hill Dices Buah El Silent Hill Es God Cabrón Pero No vende Una mierda Un juego de miedo Tantararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar libro, tal mapa y no pone dormir o finalizar día vale, los hemos liberado pero, ¿dónde se han metido? bueno, ¿dónde me he metido yo? que me he escapado de donde estaban ellos he dicho que os den por cul vamos a buscar a esta gente que, como me he cambiado de piso por la rampita esa, los he dejado ahí atrás igual hay que venir con ellos estudianos mágicos era aquí y yo he visto a mí me gusta ver mucho vídeo de coleccionistas date prisa pero ¿por dónde? mierda pero ¿viene Ron o no? ah, sí, sí vienen me gusta ver mucho vídeo de coleccionistas y hay mucho juego antiguo en formato físico por ejemplo los que tenemos más de 30 si ahora mismo Nintendo dice vamos a sacar un cartucho de la Switch que compila todos los juegos de Game Boy Color de Pokémon el amarillo el azul el rojo el plata el oro y el cristal 60 pavos yo creo que muchos pasamos por caja y pues eso es lo que ha hecho Nintendo Switch muchos juegos de Sega Saturn de consolas antiguas que te cagas los han sacado en formato físico y los coleccionistas pues han pasado por caja es como los juegos estos indie también del año de la polka que tiene la Play 5 no te compras tú una Play 5 para jugar al Hades o juegos así plataformeros ¿no? de 2D si te compras la Play 5 para jugar cosas potentes a la a mi mierda todo el mundo pero esos son los juegos que más se venden en ese tipo de consolas y como se venden pues ala a seguir refriendo como era el Sonic como se llamaba Sonic ese que hicieron una compilación de juegos de Sonic para la Switch en físico el juego de Sonic del año de la polka finalizar noche pues esos son los que realmente dan dinero no las nuevas generaciones dándole al Fornite bueno como así te digo Playstation 5 Pro para jugar al Tetris sería más lo que me vengo a referir porque últimamente muchos juegos son de ese estilo hay uno que es como una especie de copia del Hollow Knight que también se ha vendido muchísimo para la Switch y para Play 5 y para son juegos que diría yo los definiría como juegos de mierda en un colegio desde luego ese perro necesita hacer ejercicio es que estáis ciegos los dos o que no habéis visto sobre lo que estaba apoyado sobre el suelo la verdad es que no le he mirado las patas ya tenía bastante con las cabezas no el suelo no estaba sobre una trampilla está vigilando algo para que haga falta tanta protección o es algo muy valioso o muy peligroso o las dos cosas pues va a tener que esperar vamos a llegar tarde a la clase de encantamientos vamos Harry bueno lo dicho igual juego de mierda no debería definirlo como tal porque la gente se me echará al cuello por decir que un juego en 2D donde pegas saltos y hachazos es un juego de mierda pero lo que me vengo a referir es que es el típico juego que se jugaría hace 20 años o 25 es a lo que voy no aprovecha las características técnicas de una consola como si digo que los juegos de Pokémon se han quedado en la época de la Gamecube incluso en la Gamecube eran mejores así que algún día gente spoiler jugaremos a Pokémon Colosseum me la pela tuve un canal antiguo el primer canal que hice que me lo tiraron por copyright obviamente donde subía Pokémon Colosseum creo que fueron mis primeros gameplay en verdad pero ahí Nintendo te tiraba todo por audio por vídeo era otra época vale salimos de aquí bien Mutant tiene calidad de juego de PS3 yo no diría que de PS3 de gráficos está a ver se nota que es un motor de los nuevos pero se nota que lo ha hecho gente sin ganas que son cosas distintas que no se nota ciertas cosas en un monitor antiguo en un vídeo de YouTube que pierde calidad como esto que va a perder calidad que jugándolo tú a ver a mí el concepto de Biomutant me gusta de hecho me recuerda a los juegos plataformeros antiguos como Crash como uno que voy a jugar también en Gamecube que se llama Attack que había dos o tres versiones el poder de Juju que era como una especie de Tarzan raro nunca lo llegué a jugar pero bueno es tipo Rayman de ese rollo y esos son el tipo de juegos que me pone happy y me gusta jugar madre mía me gusta jugar todo lo que tenga coloritos el canguro te acuerdas el canguro el canguro también me gustó o sea fuera de cámara me lo metí por el culo entero y por lo visto era un remaster de un juego de no sé si de la Play 2 o algo de eso yo Pokémon creo que ya lo he contado ¿no? lo dejé esta mañana Fleet Witch va a enseñarnos esponjificación Harry vamos lo dejé en la quinta generación en la cuarta de la cuarta a la quinta dejé los Pokémon porque dije esto ya es muchísimo y no hace mucho hace poco creo que fue en verano me pasé el Pokémon negro dije voy a darle una oportunidad me lo pasé y vaya chusta de juego vaya basura de videojuego buenos días clase en la lección de hoy sin duda aprenderemos a lanzar el encantamiento suavizador ese también me lo pasaría el Joker a la ilí cuando consigáis el libro del hechizo esponjificación el encantamiento será vuestro había dos Joker uno que estaba bien y otro que era una patata ¿no? de hecho le tengo gratis que me lo dieron en la Epic igual le jugamos un día bueno como ya se acerca la Navidad quiero jugar el juego Happy a mí no me vengáis con cosas de moda también hay que seguir el Silent Hill 3 hay juegos que sí que quiero acabar y también hay un montón de juegos retro que me gustaría jugar de la consolita portátil china esta esas consolitas por 50 euros están vamos son gozo esto que hay que hacer lumos flipando iba a decir le doy con el escudo o le tiro una bomba pero es que esto no es celda vale un tremendo flipendo tampoco le hace una mierda entonces te queda hasta flipendo vale por aquí es por donde he entrado cierto esto que es a pesar de su nombre el cangrejo de fuego se parece con una gran tortuga con un caparazón recubierto de joyas para defenderse de aquellos que se sienten atraídos por su valioso exterior el cangrejo de fuego dispara llamas desde su parte del culo cuando le atacan a tonta un cangrejo de fuego lanzando el hechizo flipendo y luego que yo lo quiero matar y al final no hemos conseguido los ingredientes para la clase de pociones dios me asesinó ay dios mío por suerte estamos aquí no les voy ni a pegar algo hay que hacer aquí no subir para arriba subir hacia arriba o bajar hacia abajo dos expresiones que se usan mucho pero son erróneas nunca terminaste el juego del conejo con un brazo de metal no debería rejugarlo un día madre mía bueno se viene pausa había que sonarse hay alguien que se ha salido del directo en cuanto me sonó oye y los hermanos fred y george primera rana de chocolate que vemos en todo el juego y me ha curado un poco vale aquí hay que hacer un hechizo que no tengo para saltar ahí no imagino una especie de trampolín vamos a aprender el hechizo que está aquí no soy Gil es que los metroidvania están bien para un rato no os pasa a vosotros que os ponéis un juego de la gunboy en 2D de saltar saltar de plataforma en plataforma o tipo blasphemous y a los 20 minutos ya os aburrís eso es lo que me pasa con este bueno con ese tipo de no es el tipo de juegos esponjificación el hechizo para ablandar muy útil para que las cosas se vuelvan flexibles y elásticas ok vamos a probar el libro del hechizo esponjificación esponj parece el típico hechizo de Bob Esponja no y aquí por narices tiene que haber algo como lo sabía si te ponen ahí los candelabros para que lo veas eh el niño flipando eh todavía no me puedo no me puedo fiar eh que me pega ahora sí a mí me pasó con Hollow Knight luego lo retomé y lo terminé es que a mí me cuesta mucho retomar sobre todo si no tiene apoyo las series también empecé el juego de Pokémon ese de Ask Ketchup el juego ese de Ask Ketchup que estaba bastante bien el Ronhack pero bueno tenía 4 likes ¿merece la pena por 4 likes? pues no ya lo jugaré por mi cuenta o si no pues no pasa nada tengo un montón de Ronhack de Pokémon que quiero probar de hecho hay uno que quiero probar que es de de la Switch han hecho el Pokémon Platino por lo visto para o sea han cogido los Pokémon Diamante Perla y Pinipón los han mejorado han metido más Pokémon han metido un montón de cosas y tiene que estar bien la verdad un escudo para desafíos lo malo que hay que emular supongo un pastel de calabaza y quien soy yo para emular por dios si Folagor tenía bueno eso ya lo sabe todo el mundo que Folagor tiene dos Nintendo Switch una pirata para subir para empezar a grabar los juegos de Pokémon cuando salgan una semana antes tener 20 episodios ya grabados en esa semana y luego tiene una normal para cuando sale el juego decir mira lo tengo aquí pero es que por lo visto ya ni se corta o sea se pone el Homebrew Channel o lo que sea la tienda pirata de Nintendo y se ha visto en videos la gente se la ha tirado al cuello y dice bueno yo no trabajo con Nintendo a mi me la pela que luego lo hace un random como yo por ejemplo subí unos días creo que fue un día antes nada más el el The Kingdom enseñando un poco una plataforma ya ves tú y se me tiraron vamos los putos haters de Nintendo a decir y luego jugando el propio juego solo entraban a preguntar si el juego es original o si es pirata tenía que haber dicho es pirata que jodan y aquí que hago esponjificacion 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 es que lo dice esponji este de Madrid es Harry Potter esponjificacion vale ojo este hechizo yujuu este hechizo se lo han inventado solo para esto verdad un escudo para desafios Harry si Harry cae de una cornisa puedes hacer que vuelva a subir usando los jodes me la pela muchísimo esto no me lo digas ahora llevamos tres horas de gameplay yo lo que quiero hacer es bajar agarrar esto y salirme oh and there Harry Potter por dios despacito agarra esta Harry lo he dicho se me ha metido también en la cabeza que quiero jugar todos los Harry Potter y voy a jugar todos los Harry Potter pero también hay que acabar el Silent Hill el 3 tengo una lista infinita de videojuegos que quiero jugar pero luego pasa lo típico lo empiezas no hay apoyo no hay donos hice un extensible no sé si te habrás enterado hice un extensible de Xenoblade Crónicos X solo donó Priscila para alargar un poquito el tiempo luego ya se acabó y corté acabé a las dos horas y media justo cuando empieza el juego cuando ya tienes un poco de libertad para empezar a farmear como un chino pues ahí ya tuve que cortar no hubo héroes que añadieran tiempo lumos bájate un par de tonitos que esto quite vida me parece impresionante lumos martes que estos pegan que estos pegan los estoy pegando sin ver eso es otro nivel oye he dicho lumos que dan mal rollete estas tías bueno todas las tías dan mal rollo en general vale tenemos el hechizo ese que en el castillo también se podía usar esa había dado Stucky ese se ha sobrecargado esponjificación te lo has inventado que flipas a mi por ejemplo el Hollow Knight no me atrae nada la gente lo tiene como un super juegazo que igual por lore o lo que sea si lo es pero a mi me parece que lo que veo no me gusta me gusta más el conejo porque igual igual simpatizo más con un conejo que con un Hollow Knight no o con una Metroid los Metroidvania en general no me gustan un escudo para desafíos no me gustan bueno no me gustan me gustan pero no tengo la paciencia como para terminar los enteros eso yo creo que es la descripción o sea valoro el juego como tal pero se me hace muy en cuesta arriba bueno los puzzles en general por ejemplo los puzzles de los Silent Hill por ejemplo igual es lo que hace que la gente le eche para atrás los Silent Hill y prefieran un Resident Evil porque los puzzles no son tan complicados en un Resident Evil como en un Silent Hill en el Silent Hill vi el otro día en el vídeo de de Baiti que se pasó el Silent Hill 1 y se atascaba en un puzzle que él se sabía o sea que se ha pasado tantas veces el Silent Hill 1 que se sabe la mecánica del puzzle pero aún así se atascaba el cabrón Dark Souls también habrá que pasarse el 1 en algún momento de la vida he escuchado una rana por ahí porque no la he pillado soy popopo puede ser ah no es una rana es una grajea no que hace el niño tonto este niño es un normal eh he subido worthy nada perfectamente válido vale hay que empezar a cambiar los hechizos bueno tenemos 4 hechizos voy a quitar flipendo voy a poner alojar las moras es bueno Halloween night pero tampoco es Jesucristo como dicen algunos algunos dicen que es más difícil y mejor que el Dark Souls lo que no sé es por qué está tan relacionado el el Dark Souls con el Hollow Knight todo el mundo que no jitea o espirrunea el el Dark Souls le gusta el Hollow Knight o el Hades no sé qué relación hay ahí Hollow Knight significa hueco o sea caballero hueco y en Dark Souls son huecos no ah igual hay que poner el bicho este aquí a ver ven hay que hacer que venga aquí no se puede pillar la la tortuga dada la vuelta no creo Harry Potter y la piedra de fumar puedes venir aquí tortuga es que creo que hay que poner la tortuga aquí llámenme loco es que lo dice con todo el acento de Madrid el Harry Potter aquí no decimos es que sino decimos es que decía lo bruto necesito algo para poner ahí y la lógica apunta a que tiene que ser la tortuga y aquí arriba como llego estoy a cero a cero coma de tirarme un gas por donde no sale el sol me puedo tirar por aquí no no ha sido buena idea hay que hacer de alguna manera que la tortuguita esta pise pise aquella pero ah bueno la puedo empujar vale vale esto es lo que me faltaba bueno ahí la hemos matado deberá respawnear no me ponen una piedra vale vale que me quemo is this a the legend of Zelda puzzle puzzle de hecho ha habido gente que ha preguntado oye cuando juegas algún indie que hay más indie que esto gente todo el año catapun de esa pequeña compañía llamada warner bros que apenas tiene dinero para crear videojuegos vale esto que va a hacer al calvo se le acabó la suscripción a la novia DLC lo de la novia de ese pavo bueno es que que voy a decir no si son me quemaré aquí oye bastante falso no y ahora esto va aquí por narices por puro descarte son polvos flus voy a reiniciar con vuestro permiso el directo de tiki toki finalizar por tema de de visibilidad más que nada hay gente que hace mucho eso reinicia el directo y dice pues ahora os va a salir la notificación otra vez si no pues haber estudiado no me han dado ah si me dan si me dan si el auron estaba en plan eres tía a tomar un escudo para desafíos y cuántos escudos estos tengo los anuncios están programados automáticamente cada 10 minutos creo pero bueno todo apoya no 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 yo 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 pondría las políticas que ponéis yo juan de vale vosotros si os suscribís y donáis y todo eso yo los anuncios los quito porque sé que es una putada pero claro si nadie dona ni se hace miembro ni regala miembrosía ni hay tanta actividad como en otros canales pues tocará que poner anuncio para por lo menos raspar algo Que a lo mejor por cada directo me llevo 6 céntimos A ver, que es una mierda No llega ni Ni a medio dólar Pero bueno Por eso digo La solución a quitar los anuncios es fácil Si cada directo que hago Hay alguien que dona 5 euros, 10 euros Lo que pueda Pues los anuncios se quitan Es que no tiene más Si se gana más con Con una donación Y puedes Quitar a la gente de ver anuncios Vale, hay que subir más, ¿no? Está el bicho este ¿Ves? Hasta los fantasmas son mujeres A ver, señor, aparta ¿Y aquí qué pretenden que haga? Si no tengo incendio, ni tengo nada Ahora que matar a todas las señoras estas Ah, qué miedo No, 500 euros Es que tampoco Con que O sea, lo que genera el canal al mes Con anuncios Se compensase con donaciones Que sería nada A cuatro que se pongan de acuerdo en donar 10 euros Ya sería worth it Y los anuncios se van a la mierda Se quedarían a los vídeos Pero en los directos no Voy a intentar matar a todas estas Seguramente es lo que hay que hacer Para que Se active eso Cuando hice el directo de Xenoblade Hubo un man que decía Ojalá ser miembro No sé qué Y digo Man, la membresía está en 2 dólares Si no la quieres pagar Es porque eres un tacaño Y ya está No tiene más Que me digan No, es que 5 euros es mucho Pero es que 2 2 es casi nada Vale, no hay que matar a estas señoras Por lo visto No es el requisito Algo tiene que haber aquí ¿Esto lo he expulsado? No, ¿verdad? Esa era todo el rato ¿O no? Ah señora Yo creo que hay que matar A todos los fantasmas Si o sea Voy a usar esto A ver Súbete ahí Harry Potter Por Dios Así te vas a matar Niño tonto A ver Lo que salta Este Potter Así que lo he dicho Ostras Que me come el bicho este En cuanto a los anuncios Es la típica ¿No? No te pierdo que me des más Que los anuncios Igualamelo Que no es difícil igualarlo No es aquí un canal Que mueva millones de visitas Como para decir No, es que Un millón de visitas Son mil dólares No te podemos dar mil dólares Eh, el niño Voy a meterlo aquí No, yo Ya he llegado a la conclusión De que voy a jugar A lo que me dé la gana Y a quien le guste bien Y que no Pues que chupe Porque jugar Fortnite Subir Fortnite Al contrario Menos visitas Que un vídeo De que se yo Donkey Kong Donkey Kong También me quiero pasar El El Tropical Freeze Es que me quiero pasar Un montón de cosas Y no se puede Soy un Un malito Luego empieza una cosa No gusta Y digo Pues nada Toma tu culo Y se me quitan Las ganas De subir vídeo Un mes Eh, un poquito De curación Por fin Un escudo Un escudo para desafíos Y aquí Que hay que poner Ahí hay un enemigo Flipando Flipando Ya, pero ese tío Por mucho que Pida limosna Ha exprimido La teta De la Switch 2 Infinito Y tiene visitas No estamos hablando Lo mismo Este canal Al mes Genera unos 25 dólares Para llegar Al mínimo Tiene que pasar 3 o 4 meses De anuncios Si hubiese Pues eso Alonantes O más miembros Pues se podría llegar Al mínimo Más fácil Esto yo creo Que hay que eliminarlo Si ya está A ver Bicho Eso Rebota La puta pared Que asquerosa Tomar por culo Yo es que ese tipo De gente Ni lo veo Un pastel de caldero Veo los memes Que ponen en Twitter De que Sale Un granjero Con un montón De cubos Y luego Al lado Una vaca En los huesos Y la vaca Se llama Switch 2 Y lo granjero Es el Behind The Games Ese Que se dedica Pues eso A subir Vídeos De Switch 2 Y cuando no hay Más que exprimir Pues ya Se deja El tema ¿No? Filtraciones El diseño Así va a ser La Switch 2 La Switch 2 Luego había un man Que decía Para hablar de algo Primero tiene que existir ¿No? Igual que cuando salió Os acordáis De la serie 3000 De las gráficas Todo el mundo Hablaba de la serie 3000 Que iba a haber Una 3050 Una 3060 Especulaban Con las características Vale Que se supone Que se ha abierto Se ha abierto aquí Una puerta Con un cofre Pero Estaba abierto El cofre O sea Que hemos hecho aquí Aparte de nada Verdimilius No sé Me parece un poco troll Esta sala Si Yo lo que no entiendo Es como cae la gente En esas estupideces Sé que el calvo Hizo lo mismo Hizo la de ¿Queréis que tenga Una Play 5? Pues donar Y luego el cabrón Tiene un montón De juegos de Play 5 O sea Los vídeos que hace Los hace para joder A cierta gente Y ya está Luego La Play 5 Bien que se la mete Por el culo Y juega los juegos Esto es un salto Demasiado largo A ver Por el otro lado A japon Fiquicificación Lumos A veces me da gana De comprar Una Steam Deck También por culo A la Nintendo Pero creo que La Steam Deck Es caca también Pues no sé Es que Como ahora Se puede jugar Con la nube Y todas esas tonterías Pues no sabes Si lo que estás viendo De Steam Deck Lo está jugando En la Steam Deck Instalado en la Steam Deck Moviéndolo con la gráfica Y el procesador Madre mía De la Steam Deck O lo está jugando O lo está jugando En la nube Y te piensas Que está moviendo El gozo de jugar De puta madre Pero en verdad Lo está jugando En la nube Así que Esas son las dudas Yo de esas cosas Portátiles Ya no me fío Si se puede jugar Al Resident Evil 3 Remake En la Switch Pero claro Lo estás jugando En la nube Así que Con eso De la nube Ya poco te puede fiar Buen esfuerzo Te daré un notable alto Tengo un mensaje Del profesor Snape Os recuerda Que en breve Toca clase de pociones Y que os quitará puntos Si os olvidáis De los ingredientes Esto es todo por hoy Se acabó la clase Pues los ingredientes Me faltan dos Hemos estado atascados Buscando Un pinche ingrediente Y también Buscando La tienda De Fred y George Si no la encontramos Harry Ya has oído Al profesor Fritzwich Será mejor Que busquemos Los ingredientes Para pociones Snape No quiere enseñar Pociones Todo el mundo Sabe que quiere El puesto de Kirrell Snape Si que sabe Un montón Sobre artes oscuras Nos vemos Donde Hagrid Nos vemos Donde Hagrid Ha dicho Hagrid Tiene El resto De ingredientes Porque Donde nos ha soltado No había Pero bueno Ahora tenemos Nuevos hechizos ¿No? Ok Por aquí Otra vez Los bichos estos Que los den por cul Yo ya no los agarro más Me voy con Ron Que luego Siempre acabo perdido Y se nos va El juego A las 30 horas Yo te imagino Que la versión original Habría que esperar Un buen rato Hasta que las escaleras Se pongan en su sitio Por el tema De cargando No apague la consola A ver Ron ¿Dónde vamos? Al patio Y ahí está Snape No me apetece Cruzarme con él ¿O sí? Potter Dime ¿Qué sale si le echo Polvo de raíces De asfódelo A una infusión De ajenjo? Hachis No lo sé señor Cocaína Está claro Que la fama No lo es todo ¿Verdad Potter? Espero que te las apañes Para conseguir Los ingredientes Que te he pedido Odio tener Que quitaros puntos Vale Nos piramos Me la pela Ah También me he bajado El juego ese Pokémon de cartas Para teléfono Y bueno Te deja abrir Un sobre Cada 12 horas Y ese es el juego ¿Qué os parece? Tremendo juego ¿No? Se pone ahí Uff Tremenda moda Ah Si quieres abrir Dos sobres No pasa nada Pasas por caja Con dinero real Y compras un Sobre de cartas Virtual Y de eso va el juego De quitarte dinero Hagrid Tú que lo sabes todo Sobre criaturas mágicas ¿Sabes algo del perro Del tercer piso? ¿Qué sabes de Fluffy? ¿Fluffy? Es mío Se lo compré A un griego Que conocí en el bar El año pasado Eh Pero este Hagrid Está mejor hecho ¿El qué? Esto Da igual Es alto secreto Eso es Olvídate de ese perro Y de lo que está vigilando Es algo entre el profesor Dumbledore Y Nicolas Flamel ¿Nicolas Flamel? ¿De qué me suena ese nombre? De un cromo Gilipo He vuelto a meter la pata Creo que deberíais ir A por los ingredientes Antes de que oscurezca Te meto un flipendo Mira, mira Qué bajito La varita Pum Toda la panza Pinche gordo Errona ¿A dónde vamos? No hay nada más Que podamos hacer Me voy a la cama ¿Cómo que te vas a la cama? ¿Y para qué venimos aquí? Pedazo de Gil Se puede finalizar el día Aquí En cualquier sitio Vale No hace falta volver Nada Espectacular Espectacular Increíble 48 puntos Para estos pringados Se la tanquean fácil Y 110 puntos En el de la Play 1 Por lo menos En estas cinemáticas Hablaba Dumbledore Y había aplausos Y abucheos Pero en este Nada 91 puntos Vamos ganando Por paliza Porque lo dice El guión Vaya Vale Ahora que se ofrece Que se ofrece Este ron Nos debería estar Esperando aquí abajo ¿No? ¿Eh? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ron ¿Dónde estás? Vamos a fumar puerros Venga Harry El banquete De Halloween Está a punto de empezar Halloween Si es que estaba Todo pensado Halloween fue Fue hace un par de días Estaba todo Linkeado Gente ¿Por dónde es? Por aquí Y aquí hay algo Una misión Se busca copia De guía De transformación Para principiantes Caída del paquete De una lechuza Podría estar En cualquier parte Si la encontráis Contactad con este Tablón de anuncios Ok Rampapapam Ron 360 Ahí está A ver ron Avanzas o no Lo que corre Este muchacho Dale ron Corre Corre Clipendo Por aquí Pamparapam 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 Dale ron Dale 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 ron Oh Gran comedor Por fin Lo vamos a poder ver Madre mía Fijaros esas texturas De los lacasitos ¿Dónde está Armión? Parvati Patil Dice que no va a salir Del cuarto de baño Del segundo piso Dice que se ha pasado allí Llorando toda la tarde Troll En las mazmorras Troll En las mazmorras Pensé Que había que Abibizar Silencio Que no Cunda el pánico Los prefectos Que se lleven A los de su casa Al dormitorio Que los profesores Vengan conmigo A las mazmorras Me acabo de dar cuenta De una cosa Hermión ¿Qué pasa con ella? No sabe nada del troll Caramelos Punto png ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? es que se me escapa Ron Whisky ¿dónde está Ron Whisky? ¿por dónde se ha ido? ah, para arriba bueno, no tiene que estar muy lejos ahí está hay que ir al pasillo prohibido perdón, había que hacerlo esponjificacion esponjificacion a ver Ron, ¿dónde es? es aquí ¿cómo se habrá colado el troll? a mi no me preguntas se supone que son tontos de remate ¿hueles a algo? creo que el troll ha salido de las mazmorras está en el cuarto de baño de chicas oh my guns oh no, Hermione Hermione no se había transformado en gato esto ya es puro vicio estamos buscando pues eso un poquito de alojomora un poquito de los hermanos Weasley no sé dónde están locomotor mortis ¿qué dices? me vas a echar de aquí porque está prohibido venir aquí suelta bicho vale bueno me dejan fuera hay veces que la cámara creo que se fuma a tremendo trocolín es aquí el baño de chicas y la puerta porque es tan pequeña el baño de chicas era donde estaban Fred y George a mi no me jodáis el juego de Playstation 2 sí jugamos ya el de play 1 que está en el canal subido ahora toca el de play 2 oh my goodness ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ah bueno, bueno, bueno y de qué me va a servir venir aquí y saltar se ha mareado le he dado un golpe en la cabeza ¿qué ha pasado? no lo sé está aturdido hazlo unas cuantas veces más y podremos escapar esponjificacion bob esponjificacion 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 no se le estamos haciendo el 619 oh my god bueno debilitando mis pelotas esponjificacion 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 ahora aparta puto bobo se ha acabado el hechizo esponjificacion oh my goodness se quédate esta toma quiero pillar esto bombas boñiga no hemos usado ninguna en todo el juego debería pillar todos los cofres esponjificacion no se que he hecho pero lo hemos hecho bien ahora venia la profesora y nos echaban de aqui eh quiero pillar efectivamente me dejan me dejan quiero pillar los cofres todos un cromo de magos un cromo de magos cual es el capitán barba roja esponjificacion eh no llega no me lo creo no me lo puedo creer esponjificacion pero enganchate harry potter igual hay que engancharse aqui y luego pegar un salto al lado bombas boñiga mas bombas de mierda pegamos salto harry potter mierda esponjificacion haciendo la saltacion un pastel de calabaza esto me cura entre poco y nada esponjificacion vaya salto que pega y no se engancha no me lo puedo creer esponjificacion igual que esto aqui se deberia enganchar todella pero bueno fue en merengues un cromo de magos viste quien es girly diego 1971 actualidad toca la guitarra este es un probre de esos no Vaya, un progre este Si no es de Podemos, es de sumar Es algo de eso Esto no se puede abrir Vale, ya nos podemos pirar A no ser que me haya dejado uno más Ese no lo he pillado A ver si puedo desde aquí Y si no, pues desistimos Bob esponjificación Eh, pero píllalo Un pastel de caldero Pastel de caca Vale, nos piramos de aquí Ahora sí Hemos pillado todo o casi todo Me da igual Ah, niña Ha faltado poco Ha faltado poco Ah, vale Dios mío Exijo una explicación ahora mismo Pues resulta que Es culpa mía, profesora McGonagall Señorita Granger Fui a buscar el troll Había leído sobre ellos Y pensé que podría vencerlo Pero me equivoqué Si Harry y Ron no hubieran llegado a tiempo Ahora estaría muerta Me esperaba una actitud más racional Fantasma Estoy muy defraudada contigo Hermión Le quitaré cinco puntos a Gryffindor Por vuestra falta absoluta de sentido común Me los tanqueo En cuanto a vosotros dos, caballeros Espero que os deis cuenta de la suerte que habéis tenido No muchos alumnos de primero saldrían ilesos Tras enfrentarse a un troll de la montaña tan enorme Os concederé cinco puntos a cada uno Por haber tenido chiripa Mejor os vais Podría despertarse Si, es Hermión y no Hermione Como dijo Priscila que era Lo del Jack Pesadilla antes de Navidad Que yo lo decía de otra manera El mundo de Jack El turbio mundo de Jack Algo de así No me acuerdo Y este está todo el rato durmiendo No para de sobar Vale, podemos finalizar noche O seguir explorando Vale, vale O sea, ¿cuántas veces al principio del juego Hemos ido A dormir la mona A donde tocaba? Cuando se puede dormir en cualquier momento Así que vamos a mimir Piripipipipipipipipipipipipipipi ¿Qué dice Ron Whisky? Hola, Hermión. ¿Sabes qué clase tenemos primero? Pociones, Harry. Tenemos que aprender a hacer la poción hervovitalizante. Pues nos faltan cosas. Ven conmigo, Harry. No tenemos los ingredientes, gente. Nos falta la madera y una flor de no sé qué. Así que igual nos ponen falta. ¿Te apetece cambiar cromos de magos, Harry? No puedes cambiar a no ser que tengas cromos de magos. Tengo cromo de magos, pero no repetidos. Nos van a expulsar, ¿eh? Por no tener los ingredientes. Hay que ir a la planta 3, pero... Claro, nos faltan cosas todavía. Clase de pociones. Frasco de pociones, que no tenemos ni una poción hecha. Libro de pociones. Nos falta esto. El dictamo. El dictamo. Y corteza de árbol vitalizante. Hemos visto un árbol que le podíamos haber quitado corteza, pero no nos dejaba interactuar con él ni nada. Hemos estado tranquilamente media hora atascados ahí. Flipando. 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 Tremenda varita que llevo, ¿eh? Nos van a meter en prisión en Azkaban. Y este, ¿qué hace? Snape me pone los pelos de punta. Yo no entraría si no tienes todos los ingredientes que nos ha pedido. Pues no los tengo. Debería guardar, por si acaso. Lo que no sé de dónde vamos a sacar los ingredientes, vaya. Nuevo jogazo. ¿Por qué no lo remasterizan para Play 5? Porque aún así seguiría siendo antiguo. Deberían hacer un remake de la saga. Que muy seguramente saquen videojuegos cuando hagan el remake de la saga en Netflix. Y para compaginar la serie de Netflix con eso hagan videojuegos de Harry Potter. Yo no entraría si no tienes todos los ingredientes que nos ha pedido. ¿Y dónde voy a por ellos, pedazo de bobo? Yo no entraría si no tienes todos los ingredientes que nos ha pedido. Pues nada, hay que ir a ver a Hagrid, ¿no? Supongo. Aquí ya hemos estado. Eso será con incendio. Esto más de lo mismo. Y este hechizo yo creo que se lo han inventado para el juego. Vale, vamos a ver a Hagrid. Aquí no pintamos nada. Terrenos de Hogwarts. Lo que sí que es verdad es que los directos verticales en YouTube hace que lleguemos a más personas. ¿Os acordáis cuando hicimos el directo de Elden Ring? Que había como... De tránsito total eran 9000 y pico personas. Lo cual para este canal es un poco una salvajada. Luego haces un directo de Donkey Kong y llega a 2000, 3000. Pero un directo así normal, pantalla completa. Como me gusta a mí hacerlo directo, vaya. Pues se come tremendo porongón. YouTube notifica a las 3 horas o 4 de directo cuando ya es terminado. Es en plan hola. Hola, no, adiós. Ya nos vamos. No vamos a estar aquí en 24 horas. No, es que YouTube me ha notificado ahora. Pues es lo que hay. YouTube en cuanto a notificar. Aunque tengas todo bien configurado para recibir las notificaciones, no te llegan. Vale. Vale, podemos entrar por otro lado que no sea... Esta puerta no es. Y Hagrid no estaba aquí. Entonces, ¿dónde podemos ir a por... Por las cositas? Aquí no había esto, un simbolito. Saltamos por aquí, lo normal. ¿Y esto? Aquí estarán los ingredientes que me faltan. Vale, esto ya es nuevo. Ojo. El Bowtruckrow es una criatura tímida y tranquila, pero atacará si el árbol en el que vive se ve amenazado. Los Bowtruckles están acostumbrados a esquivar los hechizos, pero si les lanzas un flipendo las veces suficiente, desaparecerán. O sea, flipendo en toda tu maldita boca, perro. Bueno, pues le voy a meter tremendo opción. A ver, man. Ha dicho que le meta flipendos a punta pala. Flipendo. Flipendo. Que me ha tirado. Eh, han desaparecido, ¿no? Flipendo. Es congificación. Vale. Parece fácil, parece fácil, parece llevadero. Flipendo. Espongificación. A ver, a ver, a ver, a ver. Aparta, aparta, aparta. Flipendo. Flipendo. Parecen inmunes, ¿a que sí? Pero de repente como que les da el venazo. Flipendo. Y desaparece. Dice, ah, me duele la tripita. Hay que llegar ahí arriba. Es congificación. Vale, ¿y cómo robo corteza al árbol este? Que es el que nos interesa. Lo hemos dicho al principio. Todo ese rato que hemos estado atascados en este área. Bueno, en la parte inferior. Ese cofre, si lo había abierto antes. ¿Por qué pone ahora que está cerrado? Es otro. Madre mía. Los easter eggs. Luego volveremos ahí. Claramente. Espongificación. Espongificación. Ojo. Piribiripiripimim. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Piribiriibiri. Piribiri. Uso pedrada. En Lilly. no veo pum pum no se me gustan mas los efectos de sonido del 1, de la play 1 aqui como que faltan cosas me falta ese cariñito extra esto que es vale, tenemos la corteza ah, si nos falta la flor esa rara que por lo visto se machaca antes de tirar la pocion que me das? wow amazing chequea no se había abierto esto vale, ahora que procede nos falta un ingrediente y no parece estar a la vista sadness vale, ya estamos aqui era tan facil y sencillo como abrir la puerta con alajumora pero si es que lo hemos dicho pero como me he despistado me he desviado era por aqui y aqui estaba esta puerta que es lo unico que tenemos que hacer abrir esto y ya esta es que no tenia mas nos faltan solo dos hechizos por pillar que seria incendio y el otro el de las tijeras vale, aqui tiene que estar por narices este es lo que venimos buscando que sera esto no? ya esta vale, vale menos mal aqui habia que regresar si o si eh, se ha repuesto incluso ese cofre no? a ver vamos a cambiar esto a esto y que hacemos? le damos de hostias que me pegan chequea por lo menos son teledirigidos eso esta bien vale, ya hemos pillado todo ahora si podemos ir a clase de snape eso que era una patata vale mazmorras ghost ya estamos ya tenemos todos los ingredientes ya tenéis todos los ingredientes necesarios para la poción herbovitalizante la poción herbovitalizante esta en ese caldero grande de ahí puedes rellenar el frasco si te hace falta potter donde buscarías si te pido que me traigas una bezoar no sé señor en la ruta 1 esto es bullying una bezoar una bezoar es una piedra que se saca del estómago de una cabra y que cura la mayoría de los venenos una versión menos potente es la lección de hoy el antídoto para venenos comunes quiero que todos me traigáis estos tres ingredientes otros tres esporas de vainilla de viento y rocío de luna no os olvidéis de estos ingredientes para vuestra próxima clase de pociones nos va a hacer buscar más mierdas si me he inventado una palabra en vez de decir mierda decimos algo que el algoritmo se vuelva loco y diga esto es una palabrota o no ah socorro vale pues tenemos hechizos aquí según google decía que se le podía robar los ingredientes o comprárselos a los hermanos fred y jorge que no están ni donde deberían estar si es que nos trolea al puto google no hay que mirar guías gente acabas en vandal y luego te dice guía de tal juego y clicas y dice no hay guía pero has clicado ya el clic ahí lo tienes ya vandal 1 tú comes polla yo creo que vamos a hacer herbología y continuamos mañana porque ya empiezo a estar cuajado 5 horas what the fuck vamos harry terrenos de hogwarts oye donde estoy yendo estoy yendo bien a ver ron vienes se ha quedado ahí parado ah claro si y te alejas mucho de él no viene corre corre madre mía que he cambiado estaba Howard Legacy no mañana toca terminar esto y pasado ya vemos si continuamos con Silent Hill 3 que se estaba viendo que flipas venga venga Harry la profesora Splunk nos espera dentro debemos tener mucho cuidado con la tentácula venenosa ¿te apetece cambiar cromos de magos Harry? si vamos a darle uno repetido al tonto este no le puedo dar uno repetido ¿por qué no? ¿por qué no? elijo un cromo para cambiar uno de los que tenga 10 unidades o sea dos unidades este si aceptar este cromo si ¿te apetece cambiar cromos de magos Harry? ¿quieres cambiar un cromo de magos Harry? no tienes cromos para cambiar si tengo lo que pasa es que no tienes variedad oye Ron no ha entrado ¿verdad? pinche Ron Whisky en la lección de hoy aprenderemos a lanzar un encantamiento seccionador el nombre para invocarlo es Difindo veréis que se ha creado una abertura en la pared al otro lado se encuentra el desafío Difindo Difindo es lo de cortar el libro del hechizo Difindo está al otro lado del hueco cuando lo recojas el encantamiento estará en tus manos luego tienes que volver a la clase ¿lo entiendes Potter? vale otra mínima azmorra para pillar un hechizo nuevo bueno mínima azmorra yo diría que estos son las mazmorras principales donde en verdad puedes incluso palmar esto es lo que creo que nos van a dar el tijeras vale los troll tal no sé qué ojo cara de circunstancia Potter no me podía mover bueno tremenda boss fight se viene wow un troll ya sé cómo derretarlo salvamos armión en la play 1 creo que había que que hacer que estornuden o algo así esto es una mierda lo del apuntado del hechizo toma puto esponjificacion toma date en el culo ahí está esponjificacion madre mía que estoy haciendo gente esto es una mierda otra vez el apuntado me la he vuelto a liar esponjificacion uff es que no no entiendo o sea hay que saltar con esto si pero cual es la logica se pega a si mismo vale ahí se ha pegado de alguna manera oye donde está la rana ya la ha pillado esponjificacion hay dios pensaba que saltaba está confuso y se atacó a si mismo no entiendo muy bien esto cuando se pega cuando se pega a si mismo yo creo que es puro arrenaje y ya está ahí se ha pegado sin necesidad yo de saltar esponjificacion no entiendo ahí se debería haber pegado a si mismo esponjificacion esponjificacion ah con que de el golpe en el muelle sirve le da con el bat rebota y se pega el solo esa es la logica pues nada rarete no porque hay una bañera aquí no hay nada un escudo para desafios wow y esto me curara un pastel de caldero esto no te cura una mierda osea tenemos dos barras de vida que te va a curar eso nada a ver troll bondia aparte que suena por ahí me caigo me caigo me la pela esto me lo llevo para desafios humo esto donde hay que tirarlo no se no he visto un sitio donde depositar el gnomo un pastel de calabaza bueno esto ya empieza a curarme un poco mas ah por este agujero vale vale armand donde estas se ha salido del mapa se ha bugueado bueno que esperaban flipendo claro y esto no se va a romper si no tengo el hechizo incendio poco puedo hacer no eso parece debería saltar ahí abajo si el hechizo incendio tiene que estar cerca ahí está fumador de porros oh no fantasmicos se viene incendio que la lumos sufre ahí está ahí está sufre muere perro literal esto le llega a quitar vida o es una trola no le quita mucho tiene que estar como demasiado cerca por cierto sabéis que si activáis los comandos de voz de google del teléfono y decís lumos se os enciende la linterna del teléfono harry potter abre un libro y de repente ups ya sabré hacer un hechizo nuevo difindo como ocurre con muchos hechizos el hechizo de cortar al cortar difindo tiene varios usos por ejemplo se puede emplear para unos tapices estos objetos que cuelguen de la pared para descubrir puertas secretas también es útil para con las enredaderas o las plantas que tengan mucho romaje pues te lo voy a poner aquí el libro del hechizo difindo vale ahora dirá que corte las cuerdas esas pero aquí hay más cositas las plantas estas hay que volver para atrás a ver chequea difindo difindo no sirve difindo vale vale primero flipendo y luego difindo un escudo para desafíos vale lo tenemos completista yo vale ahora vamos aquí abajo esto es para headwits guay una golosina para lechuzas cromo cromo un cromo de magos ¿cuántos tenemos ya? por lo menos 25 ¿no? 39 este es el de animales fantásticos y donde encontrarlos animales fantásticos y donde encontrarlos encontrarlos que cuando escucho una voz a la vez que la mía me trabo mala mía que hay una brujita que no sabemos quién es headwig and trantan 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 alimentar a headwits eh primero como quito las plumas de esto. Igual lo tiene que hacer Hewitt. Va a hacer ataque tornado como Pidgeotto. A ver. Esa es. Tremendo Pidgeotto. Es un Noctowl. Un Noctowl Shiny. A un Satu. Vale. Vaya pechos. Tiene la gárgola esta. Chequea. No hemos vuelto a ver los hermanos Weasley. Hemos visto la tienda una vez. Luego hemos ido a ver si aparece de nuevo y no está. Hola. Oh my goodness. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale. Por aquí había duendecillos que tirar, ¿no? A ver. Oh, apetado. Tijeras. Tijeras. Oh, guau. Vale. Solo se podía cortar una y se cortan las dos a la vez. Ok. Ojo. Ahí vienen los cabezones. A ver. Espera, espera, espera. Ah, que quema, que quema, que quema. Tira por el agujero. A tomar por culo. Esto es muy Zelda, ¿eh? Cargarte a los enemigos y que te expone un cofre por la cara. Que va a ser tremendo cromo. El número 40 puede ser. Un cromo de magos. Sí. Gifford Allerton. 1390. 1441. Famoso asesino de gigantes. Mató al gigante Hengist de Barnton de arriba. Le metió tremendo putazo que se lo cargó. Vale. Escucho por aquí mandanga. Eh, no ha sido suficiente. Ah, que me tengo que subir yo. Pues me ha trolleado. No quería pasar por aquí primero. Oye, ¿dónde está la vaina? Suena por aquí. Ahí está. Un escudo para desafíos. Eh, tengo tres barras de vida. Madre mía. Yo pensaba que había que completar las páginas de cromos. Para que te den una barrita extra. Pero no hemos completado ahora consiguiendo ese cromo ninguna página. Igual es por número y ya está, ¿no? Eh, esos podrían ser los pelos de mi culo. Así los agito. Otro troll de mielda. No me lo puedo creer. Vale, vamos a ver si esta la técnica funciona. Esto no es. Ven troll. Te la tengo esponjosa. A ver, ven aquí. ¿Y por qué no vienes para acá? Bobo. Esponjificación. Esponjificación. ¿Será que subo por aquí y me a la pela? What? Se enojó. Oye, el caso es que este troll no tiene barra de vida. Por tanto, si no tiene barra de vida dudo que sea matable, ¿no? Ay, Dios. Menos mal que tengo 80 barras de vida. No parece hacer mucho caso a la esponjificación esta. Esponjificación. Esponjificación. No se pega. Esponjificación. Esponjificación. Creo que este es inmortal por lo que sea. esto que me da un cachito de pastel esto lo pillamos otro no sé cuál es la idea si hay que derrotar al troll bueno esto no lo podemos quitar de enfrente como que de repente les da la mala y se matan ellos solos chin 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 no sé por dónde hay que ir ni por qué pero ghost estoy volviendo para atrás puede ser tengo visión de algo pues no aunque si ponen esto será porque hay que matar al troll a ver troll ven ven troll ven troll a ver troll ven a ver si viene no se hace pupa a sí mismo no se pega a sí mismo a ver pega pega puto tonto no se ha hecho daño no se hace daño a sí mismo yo creo que hay que saltar se me ha visto liado esponjificación 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 boom esponjificación y ahora corre más eso es que le queda poca vida no se murió vale un cromito te lo compro un cromo de magos almerix me sirve vale vamos a pillar la ranita imagino que habrá que subir por aquí de alguna manera ahí sube harry potter y desde arriba a quemar los pelos esos o cortarlos los pelos del culo esos aunque he visto también ahí detrás que me ha dejado aquello imagino que habrá que ir a ver esto flipendo no veo a ver harry potter ahí eso es lo que quería pokemon go pero bueno lo puedes cortar o qué igual desde este ángulo no se puede cortar lo cual sería una putada lo cual sería una putada pon la cámara detrás es que le pongo la cámara detrás y la pone delante es una cosa pues si desde aquí no se puede es que la única el único ángulo que se me ocurre es por aquí porque él es el único sitio donde me deja fijar difindo 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 a ver dónde azota esto vale igual no me deja cortar bueno bueno podría ser peor vale corta yo creo que no se puede cortar a no ser difindo no me deja cortarlo triste pero cierto estamos con los apuntados a ver chequea difindo ese es el combo y creo que en el harry potter 2 hay más combos el 2 creo que también en gamecube tenía los problemas de audio así que tocará que juegan los play 2 tanquea bastante este harry potter muerdísimo vale es que la cámara también es un chiste a ver ponte detrás ahí vale tenemos que azotar a este no supongo espera que se levante le damos otra vez pillamos y a tu puta casa perro otro escudo y allí hay otro o sea no nos vamos a dejar nada al final ah un escudo para desafíos y esto creo que ya es la salida oye nos han calentado el morro en esta parte y ya volvemos a la clase de chillin ojo problemas o no la planta de super mario no es la planta de celda twilight princess del primer templo del primer templo se acordáis que había que cortarle los bracitos con el boomerang muy bien potter has conseguido aprender el encantamiento difindo sin embargo aún no tienes la destreza necesaria para enfrentarte a una tentácula venenosa bien crecidita es una criatura temible y venenosa por favor ven conmigo nos va a enseñar incendio muy bien te mereces un sobresaliente fácil esto es todo por hoy se acabó la clase ha tomado por culo niños bueno el único tonto que se ha quedado aquí a hacer la prueba bueno yo voy a guardar nos acaba de llamar paquete la profesora dice que no tenemos la destreza pero tenemos el simbolito de flipendo que es una mano abierta lo que viene siendo papel tenemos tijera que sería difindo y nos faltaría piedra para poder jugar a piedra papel tijera ahora que dice la señora no dice nada pues nos piramos de aquí sin más a tomar por culo pero el bicho ese custodiaba un par de cofres nos interesan los cofres la verdad podemos salir por aquí aquí no hemos estado nunca o sea vamos full yolo esto se podrá abrir no vale continuamos hay que explorar todo no nos podemos dejar nada aunque no haya nada literalmente aquí esto está todo para marear y por aquí no puede gatear este harry potter es un poco inútil algunas veces podría salir por la ventana pero el señorito no quiere bueno nos piramos de aquí vamos por la puerta que hemos visto y a continuar le falta a este juego un poco de música ambiental a veces en el de la play 1 tenías pues tus tonitos tus cositas los ruidos de la puerta eran más característicos sonaban todas las puertas del juego igual sí pero tenías ahí más efectos de sonido vaya quiero ver el tema del audio que se está escuchando bien le he subido el volumen os recuerdo bueno aquí están estos dos a ver chequea estás flipando con esta gente que dice de todos modos estoy agotada me voy a la cama vale ya no hay nada más que hacer si dicen que se van a la cama es que hay que mimir así que vamos a finalizar el día y a ver cómo sigue ojo ahora si hay música a ver cómo va el tito griffindor bueno smurfeando a estos cabrones 77 puntos para los azules a ver el equipo de box 122 ojo que nos pillan oh ya es invierno lo que os decía ya es navidad en cuanto pasa halloween al día siguiente ya es navidad automáticamente por eso estamos jugando a estos juegos de magia y hechicería el espíritu navideño os invade en este canal madre mía qué graficazos os quejaréis del contenido de este gran canal es espectacular yo es que lo estoy gozando me río yo del Hogwarts Legacy ese oye cuando le traían la navos cuando le daban a Harry Potter la Nimbus 2000 llevo un mensaje de Hermión léelo Harry feliz navidad Harry feliz navidad Ron llevo desde que Hagrid mencionó a Nicolas Flamel intentando averiguar quién es hace tiempo que me pregunto si la información sobre Flamel no estará en la sección prohibida de la biblioteca el problema se viene en misiones de sigilo de uno de los profesores para acceder a los libros prohibidos y sé que jamás te lavarán creo que hay un libro llamado estudio de los últimos avances en hechicería que podría aclararnos quién es seguirás intentándolo mientras yo no esté ¿verdad? envíame un búho si averiguas algo hasta pronto Hermión ojo tenemos aquí tremendo cofre nos curará la vida entera o va a ser otra efectivamente otra caca de vaca que nos cura nada un poquito o sea no sirve de mucho en este juego tener tres barras de vida lo único que regenera bastante de la vitalidad son la rana de chocolate y poquitas hay vamos Ron Ron cuando se estuquea o se choca no quiere avanzar más vamos Ron venga Harry Hermión ha dicho que tenemos que encontrar un estudio de los últimos avances en hechicería en la sección prohibida de la biblioteca me han contado que hay libros en la sección prohibida sobre una poderosa magia oscura que nunca se ha enseñado en Hogwarts bueno hasta que Tom Riddle le cae bien al típico profesor tonto y le enseña como hacer horcruxes pero bueno eso ya lo iremos viendo en los siguientes juegos que me los voy a meter por el culo por supuesto que sí así que ya sabéis suscribiros en youtube dejar vuestro bonito like porque en tiktok generalmente solo re-streameamos lo que ya hemos grabado pero hoy estamos en directo eso sí decir contraseña a ver ¿dónde está Ron? que se me escapa también había que hacer misiones secundarias pero yo creo que vamos a ir pasando porque si no nos vamos a tirar 80 horas en este video game ayer pensaba que ya estaríamos casi por el final pero no miré un video y me faltan como 5 horas literalmente lo que corre este niño bueno también me perdí mucho haciendo el tonto es aquí hay que dejar que Ron carrilé entonces es por aquí allí donde se pare nuestro amigo Ron hola hacker de las mentiras vaya nombre tampoco hemos visto más veces a los hermanos bueno eso de que la grajeada se quede en Ayostuki el libro que buscamos lo leen alumnos que estudian cursos avanzados de defensa contra las artes oscuras espero que la señora Pins no esté en la biblioteca deberías ponerte la capa así podrías entrar en la sección prohibida sin que te vean la capa se equipa automáticamente como en el 1 o sea en el de la play 1 que diga el 1 sigue siendo pero es otra versión lo cual me parece una maravilla que eso no pasa hoy en día no tenemos videojuegos de una versión concreta de una consola y luego otro de otra versión de otra consola que ha pasado estaba mirando cosas del youtube porque se me ha quedado Stug el chat pero bueno da igual soy invisible soy invisible no puedes verme soy el hombre invisible solo se me ve la luz de la varita que no es cantosa oye un cofrecito por aquí en plan extra estaría guapo ¿no? soy invisible no me puedes ver por lo menos no hay que biblioteca no puedo entrar será mejor que no haya nadie por ahí en el de la play 1 tenías que conseguir una especie de bonificaciones no para aumentar la duración de la capa invisible pero en este parece ser que vamos del tiro bueno esto me los morfeo en un momento eh si lo he esquivado bueno este tipo de misiones ya sabéis que a mi me pone de los nervios no me tienes eh como puedo lanzar el hechizo hacia atrás no me lo puedo creer te pueden ver igualmente no me tienes jaja nadie puede con este Harry Potter es el dios de la invisibilidad a ver señora aparta no me he librado por los pelos eh nada uno que le sabe a las misiones de sigilo mis favoritas de hecho el Metal Gear Solid es mi juego favorito no te sé el sarcasmo ojo un ingrediente o no es un ingrediente ah es un bestiario nos pidió Snape que pillásemos más ingredientes pero esto ya los pillé no tiene que haber más páginas esto es pura de vainilla de viento moco de gusarajo y que más rocío de luna todo eso hace falta para la siguiente clase de pociones ¿dónde estará? no lo sé a ver cierra esto Harry buscar o hay que buscar en las librerías en las librerías no fastidies una grajea en serio no gatear dentro no Gil pues ahora me estoy rayando si me hacen mirar en todos los libros en todas las estanterías estoy seguro de que alguien anda por aquí no creo que esté tan rebuscado igual ahí en el centro había que mirar en las estanterías y buscar algo pero no me la quiero jugar y un cofre verde por supuesto esto tiene que ser algo útil ah no es un cromo un cromo de magos esto por lo menos si tiene algo si tiene algo que ver con las barras de vida debería curarte pillar un cromo pero bueno eso ya ojo bueno 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 los libros homicida ¿no? en el Howard Legacy los tenías que pillar decías de pulso y los pillabas en el aire pero aquí son enemigos no sé qué hechizos echarle la verdad es mi favorito vale aquí nos han encerrado por algún motivo aquí no pone buscar no pone buscar bueno no son tan agresivos ¿no? los libros subimos vale ahora se nos van a empotrar 50.000 libros ¿verdad? bueno vale no hacen daño alejarse no será esta la biblioteca del Dark Souls por cierto el otro día vi un vídeo de Dark Souls y se me antojó jugarlo jugamos el 3 por primera vez hace ya un par de años o 3 y no sé me ha dado la espinita de jugar al 1 pero jugar al 1 normal yo creo que no va a gustar a nadie debería jugarlo randomizado o algo así especial vale aquí como lo hacemos what the hell ahora para arriba ahora para abajo será esta plataforma otro ascensor no a ver chequea este gran ah tenemos flipendo ahí vale vale se estira un poquito como cuando le toca Hermione o Hermione a ver podéis poner la cámara detrás Harry Potter ahí está vale ahora que procede estoy intentando mover la cámara vale habrá que ir pegado a la pared no sin más no es un poco repetitiva esta zona salta salta me gustaría poder mirar hacia delante y ver que hay ahí enfrente porque de un salto no llego o de un salto llego no me deja mover la cámara me la ha jugado que flipas aquí no llegamos de un salto ni de Blas vale hemos llegado de puro milagrito chequea este salto chequea este otro salto vale esta es la primera tela que podemos cortar así que go porque no se corta hay que fijarla a la tercera bala vencida esta gente podría pillar unas tijeras pero no tiene que ser todo mágico lo que nos explicaban con el el hechizo ese al ojo mora de abrir las puertas que no saben usar las llaves de los muggles tiene que ser todo magia un pastel de calabaza o nos vamos a recuperar un 0,0000% de vida eh ahí hay otro imagino que será un buggy eh otro hola raquel raquel reyes que tal como estas bienvenida a este gran directo espero poder acabar hoy el game pero aún falta faltan unas 4 horas o 5 ojo pasando a la biblioteca y el anexo cruzando el rey a ver Harry cállate un momento necesito esto lo tengo vale esto es un bosecillo no le he quitado vida me encanta lumos me ha saltado un fallo aquí en la playstation 2 pero quítale vida hombre no le baja la barra igual es que hay demasiados tenía el hechizo igual hay que darle a otro diferente si si vale era ese todo el rato un 2x1 le he quitado bastante en esa bueno pues felicidades a los que cumpláis año venga fiesta horror y diversión magia hechicería vale nos hemos cargado a todos ojo aquí hay un bueno estará el señor del gato no me acuerdo como se llama ahora mismo a ver hay que ir cambiando los hechizos que buen juego a ver yo el que recuerdo de mi infancia es el de la play 1 ya nos pasamos el 1 y el 2 de playstation 1 está en el canal de youtube así que pasaros después del directo y ahora pues me apetece jugar al de play 2 este es el 1 por eso digo de playstation 2 quiero jugar al 1 al 2 al 3 al 4 también tenemos empezados otros muchos juegos que quisiera seguir pastel de calabaza eh allí hay un flipendo ah creo que ya sé lo que hay que hacer aquí será saltar aquí y luego de ahí aquí no no tiene tanto alcance este harry alparreta a ver ¿por dónde he entrado yo? esponjificacion bob esponjificacion algo hay que hacer aquí porque esto es una puerta agarrate harry potter vale ahí podemos tirar un flipendo las bombas las bombas fétidas no las he usado en todo lo que llevo de juego vale ahí tenemos un libro con un hechizo vale podría pasar por ahí de hecho creo que es lo inteligente ¿no? ahora baja Harry Potter así que para mí esta es la primera vez que me paso este juego bueno esta versión no sé si la versión de PC será la misma que esta imagino que sí o sea en el año 2001 2002 y 2000 había pues eso tres versiones distintas las más tochas ¿no? que sería la de play 1 luego estaría play 2 y luego sería PC esas tres plataformas diferentes del mismo juego claro en PC como estaba el rollito ese del ratón y el teclado pues las camas las cámaras eran diferentes oye ¿cómo subo aquí arriba? hay que subir para pillar eso de hecho no hemos pillado el hechizo habría que ir a por él imagino que habrá que volver a subir volver a saltar ¿eh? ¿y esto? esto antes no estaba esto es lo que vimos en el tutorial ¿no? flipenlo te queda esto flipendo vale ahí podemos subir con esas escaleras me sirve hay alguien por aquí no estoy subiendo unas escaleras no me ves soy invisible se ha apagado el lumos no me lo puedo creer que ha activado esto ah baldositas invisibles oye ¿por qué no llevo la capa de invisibilidad aquí? intento poner la cámara detrás como si fuera el Zelda pero hay veces que no se deja a ver ¿dónde se ha activado esa vaina? eso para empezar allí what the hell agárrate Harry Potter madre mía que torpe ¿dónde estaba? en el otro lado aquí no creo que haya vigilancia hay un cofre ahí que nos va a recuperar 0,01 de vida vale tenemos el hechizo ¿de qué? incendio solo nos falta incendio ¿no? hay el verde milius un pastel de calabaza vale ahora de las dos puertas que hay ahí abajo ¿cuál es la buena? baja Harry Potter por Dios esto está cerrado no se puede abrir habrá que volver por donde hemos venido obviamente esto está cerrado me volvieron a encerrar ways supongo que será por aquí seguramente me deje cosas habrá que volver con esta gente supongo gatear dentro vengo de aquí no lo sé como no lo sé vamos a explorar diría que sí ojo como nos pille este mal no pensaba que estábamos en otro sitio pero habrá que pasar por aquí para volver digo yo tiene como intenciones de atravesar la pared habrá que andar así modo sigilo sé que hay alguien por ahí lo oigo será mejor que no haya nadie por ahí voy con el culito apretado hasta el gato es un espía no abro la puerta y me piro la que hay yo no quiero saber nada de esta gentuza bueno y aquí era más fácil ¿no? ¿o no? modo sigilo gente nada facilísimo me va a robar el cabrón este ¿cómo vas a empujar un fantasma? hola a los que os vais uniendo ¿a dónde va? y este ¿por qué se tiene que esperar a las escaleras? si es un fantasma hay que perseguirle no me imagino oye ¿cómo ha atravesado la puerta con el libro en la mano? ah no lleva el libro ¿y por dónde se ha metido? no sé no sé qué raro joe vaya libro la sagrada biblia ¿eh? mamá papá así que al igual que otros muchos antes has descubierto las delicias del espejo de Oeser no sabía que se llamaba así señor ¿se te ocurre qué es lo que el espejo de Oeser nos enseña? bueno me ha enseñado a mi familia te daré una pista el hombre más feliz sobre la faz de la tierra se mirará en el espejo y solo se verá tal como es así que nos enseña lo que queremos lo que sea sí y no nos muestra ni más ni menos que el más profundo y desesperado deseo de nuestro corazón para ti que nunca conociste a tu familia verlos rodeándote pero recuerda Harry este espejo no nos dará conocimiento o verdad hay hombres que se han consumido ante él que hasta se han vuelto locos por eso mañana lo trasladaremos y debo pedirte que no vayas a buscarlo de nuevo no es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir bueno creo que me llevo esto por ahora o te metré en un lío pero no se supone que es suyo se supone porque se lo roba es un regalo de navidad déjale hacer el borrico no hay reflejo soy un vampiro Harry Potter es un vampiro vale aquí no hacemos nada nos piramos clase 5b no hay nada voy a mirar voy a mirar la recordadora porque igual hay que dormir hay veces que nos hemos quedado atascados por lo mismo efectivamente finalizar noche sois imposibles si Filch os llega a pillar miré el libro de un estudio de los últimos avances en hechicería que encontrasteis en la sección prohibida ni rastro de Nicolás Flamel que pena tómate un poco de bacon o algo ¿por qué no comes nada? ahora toca clase de encantamientos me han dicho que vamos a prender incendio estoy seguro de que he visto el nombre de Flamel en algún sitio ojo la Nimbus 2000 algo temprano para el correo ¿no? pero si a mi nunca me llega o un porro puede ser un porro es una escoba no es una escoba cualquiera Harry es una Nimbus 2000 pero ¿quién? podrás volar por los terrenos pero intenta no estrellarte contra demasiadas torres eso porque lo dice por las torres gemelas bueno carga rápida gracias a este SSD mágico de la Playstation 2 no me puedo equipar la escoba ¿verdad? ojo me la puedo equipar es en serio nos vamos a dar una vuelta con la escoba también te lo digo nada tiembla tiembla Hogwarts Legacy ojo momento Hogwarts Legacy nada espectacular el mundo abierto Playstation 2 no sabía yo que tenías escoba y mundo abierto en este juego podría hacer las pruebas de vuelo pero no lástima que el mundo esté más muerto que Muertín intentamos ir al agua o va a haber una pared invisible nada Hogwarts Legacy no me lo puedo creer intentamos llegar allí llegamos al PNG no se da la vuelta se da la vuelta el solo bueno al menos te deja volar libremente vamos a mirar bueno no se puede desde la escoba iba a mirar la recordadora a ver que misión hay que hacer porque nos hemos desviado un poco aquí no me puedo bajar ¿verdad? bueno la música ya ha dicho hasta aquí en los tejados no me puedo bajar baja Harry Potter esa es esta que quiere no creo que la dama gorda esté tan gorda es solo que tiene los huesos grandes eso dicen todas vale a ver misiones tareas no hay tareas había que ir a clase de hechizos ¿no? algo de eso ya hemos probado la escoba igual había que hablar con la señora esta estos cambian cromos o algo ese Draco Malfoy me pone de los nervios así que eres el famoso Harry Potter encantado de conocerte esta no habla la clase de pociones del profesor Snape huele peor que una bomba boñiga me lo creo flipando vale donde hay que ir hablar con esta supongo Harry la clase de encantamientos es en el segundo piso nos vemos allí voy a mirar otro libro luego notables nombres de la magia de nuestro tiempo seguro que habla de flamel vale pues vamos al segundo piso a la siguiente clase que va a ser ¿no? la escoba me la voy a quitar porque parece ser poco útil ¿y esto qué es? bombas fétidas y como aprovecha el armión para colarse a ver este vende algo si tenemos alguno repetido gracias al bug de haber ido a una zona antes de tiempo entonces pillamos varios cromos repetidos así que vamos a darle este ya está algún otro le podemos cambiar otro ah pero si no ha hecho el cambio ¿no? al final vale ya está ¿te apetece cambiar cromos de magos Harry ¿por qué no? sigo teniendo cromos repetidos vale vale tenemos unos cuantos 44 que lo tenía ya ¿no? ¿por qué no? vamos a seguir cambiando hasta quedarnos sin existencias 23 es que el 23 ya lo tengo ah no no le tenía vale 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 pues seguimos cambiando seguimos agotando existencias ¿por qué no? o sea con los cromos repetidos sí o sí te dan uno que no tienes me sirve no puedes cambiar a no ser que tengas cromos de magos de sobra imagino a ver encantamientos ¿es ahí o es aquí? ampliación de la biblioteca deberíamos investigar por aquí por si hubiese alguna sala aquí tenemos un pote de magia ¿eh? rellenar frasco a ver a ver a ver niños dejadme en paz creo que eso es una poción herborreta como se llame herborre vitalizante y si creo que es la misma que la play 1 te cura la vida entera ¿no? vamos a comprobarlo sin más herbo vitalizante es la palabra la voy a meter por el culo entera y ahora relleno otro frasco vale pues tenemos una poción al menos ya tocaba ¿no? ¿cómo haces para jugarlo? pues jugándolo ni más ni menos sentaos por favor buenos días clase en la lección de hoy sin duda aprenderemos a lanzar las archiconocidas llamas azules el nombre para invocar este encantamiento es incendio cuando tengáis el libro del hechizo incendio estará en vuestras manos luego tendréis que volver a clase otro camino secreto desde un portátil es posible bueno si es un portátil actual sí vale último hechizo del juego a no ser que nos falte el verdimilius aún así faltan dos huecos aquí que pueden ser perfectamente dos hechizos así que no me voy a motivar a decir que es el último creo que es el último pero no hay nada seguro vale vale ahí está nuestro amigo el libro escudo para desafíos flipando estos habrá que echar los todos fuera no tiene más y aquí se abrirá un puente para poner eso flipando flipando vale dos fuera flipando y ya no hay más de un salto llego allí hay que intentarlo oh no hemos tocado la lava vale está claro que de ahí con un salto no llego y que estos cabrones sobreviven al fuego flipando flipando tendré que matar a todos ¿no? supongo flipando flipando ¿quieres pasarte todos los juegos de Harry Potter? este es el tercero de Harry Potter ¿qué juego? así que sí poquito a poco pero estaría bien vale ahora tenemos aquí un puente para activar la gárgola de hecho en el canal de YouTube ya tenéis subido el 1 y el 2 de Play 1 ahora tocaría el 1 y el 2 de Play 2 que son juegos totalmente diferentes como podéis ver también me quiero acabar el Silent Hill ya lo dije ayer el Silent Hill 3 esa versión que estoy jugando que la subió Byte también además creo que fue ayer justo se ve que flipas con el HD y todo un escudo para desafíos ese también lo tenéis subido en YouTube así que si queréis apoyar vais a YouTube os lo veis entero o si estáis ocupados viendo otra cosa dejáis una ventana abierta con el ese y que vaya chupando anuncios y ya estáis apoyando y dejando un like y compartiendo vale podemos ir por ahí imagino que el camino será este oh my goodness que me quemo el culo esto me recuerda a una sección del Dark Souls 3 vale ahí tenemos alojo mora lo vamos a usar yo creo que para esto no necesitaba ni varita si suele pasar mucho que estás viendo un gameplay de que se yo Toy Story es un buen ejemplo ese o de lo siento un dálmatas y después se te antoja ver la película seguro que anoche mucha gente acabó buscando las pelis de Harry Potter un cromo de magos pero bueno la mejor manera de apoyar es viendo en YouTube y haciendo los miembros ahí que aunque sea un triste eurillo os podéis dejar en un super chat un pastel de caldero como el man ese que ha entrado antes a pedir la membresía está a dos euros y uff que carísima ¿no? dos dólares me parece bastante feo pedir una membresía es plan man la pongo más barata para que la gente de LATAN se las pueda permitir click a mierda y tiene la nariz de pedir membresía así es que una membresía pues es como la suscripción de TikTok pero en YouTube o como las suscripciones de tweets entonces voy a contar en YouTube las suscripciones de pago se llaman membresía ay Dios mío ¿por qué no te enganchas Harry Potter? aquí hay que poner algo Harry Potter el niño que se fue que sobrevivió yo quiero jugar en qué juego es que Harry Potter ya se empieza a pinchar a la hermana de Ron Wesley la tuya es de pago la mía que en YouTube te puedes hacer miembro como en todos los canales de YouTube no sé parece que estoy hablando con alguien nuevo si quieres apoyar económicamente al canal pues puedes comprar sus superchats son pequeñas donaciones ya sea de un euro dos tres cinco lo que quieras o también te puedes hacer miembro es como suscribirse a una revista lo que antes eran las suscripciones a las revistas que pagabas todos los meses pues en YouTube lo hay bueno también lo hay en Twitch en Twitch lo bueno que tenía es eso que con el Prime no te gastas un duro y ya estás apoyando pero en YouTube no hay nada de eso bueno estaba lo de YouTube Premium ¿no? el YouTube Premium por lo visto es para no tener anuncios pero tú sigues consumiendo YouTube y por lo visto es como si estuviese viendo los anuncios igualmente o sea al creador le llega los ingresos igual creo vale ahora hay que tirarse abajo ¿no? abajo del todo ¡socorro! no sé cómo no me he quemado el culo todavía a ver Harry Potter y la cámara secreta empuja esto de hecho el directo de ayer ya lo pueden ver los miembros del canal de YouTube la idea es subir el juego entero en un vídeo lo dije ayer lo digo hoy lo digo las veces que haga falta ojo se activa ahí un flipendo ahora subir ahí otra vez ¿qué es esto? un cañón nos encierran aquí va a haber tremendo pause no pero casi dos tortuguitas vale habrá que tirarlas por aquí sin más esa es ahí va una me ha explotado el flipendo en la boca ay Dios mío quiero girar pero no está permitido a Harry Potter ahí ahí empuja algún cofre me tienen que dar o algo ah por aquí habían entrado los bichos ok pensaba que luego era una salida eso pero no volvemos para atrás habrá que pulsar el botón flipendo y se abrirá esto y pum tenemos el libro facilísimo videojuego para niños gente también me quiero pasar el SREC 2 así soy quiero jugar videojuegos que me hagan happy oye vale vale imagino que el rollito será desactivar todos los fuegos bienvenidos a Dark Souls un poquito de Wingardium tijeras tijerazo ojo un cromo de brujas y magos famosos es un paquete de cromos juego de cromos eh ojo hemos completado tres páginas a lo tonto ese ha repetido deberían haberme aumentado no no me han aumentado las vidas que sad un poquito de nada no increíble y aquí que se supone que hay que hacer escucho un escudito de esos lumos vale aquí tiene pinta de que hay que usar lumos porque porque hay dos candelabros eso es como en tiki toki en tiki toki las donaciones son voluntarias también si alguien se quiere echar un euro en monedita de esas o lo que sea pues que se lo eche yo agradezco es que corre mucho el cabrón este muerte perra un pastel de calabaza en serio he venido solo para un pastel de calabaza a ver habrá cuatro no y habrá más fantasmas pues no parece un pastel de caldero pastel de caldero como concepto ya es raro y pastel de caldero es simplemente un pastel con esa forma no que hayan frito un caldero oh wow que se supone que me aporta eso aquí tiene que haber otra muere perra un escudo para desafíos muere un cofrecito o algo por haber matado al enemigo no verdad bastante sad ojo Harry Potter debería dar volteretas imagino que en el 3 o en el 4 ya será más tipo Dark Souls no ah he visto el botón he visto el botón pero como llego ahí si este fuego no para tengo que hacer así a ciegas me quemo igual dura un tiempo pero no hay paciencia para esperar eso ha sido muy Zelda Tears of the Kingdom que spawné un cubo de la nada vale otro flipendo o sea son tres los que hay que activar o no estamos en problemas van a subir hasta aquí porque si suben hasta aquí tendría un poquito de margen de maniobra pero si me hacen bajar hasta ahí se va a complicar a ver dónde me pongo para poder darles caza primero que se acerquen igual aquí me hacen bullying me he tirado al vacío ahí sufre sufre vale me he cargado a uno ahora hay que atraer a esta va a ser lo complicado va a tener que ser aquí en este pequeño espacio vale easy ojo otra cosa de estas inservibles nos falta media mazmorra literal yo creo que por ahí ya debería caber este harry potter esto ya es por puro vicio a ver lanza lo tuyo ahí vamos nos cobramos por el fuego tijeretazo que juego es es god of war concretamente el ragnarok estamos jugando con atreus oye que se supone que tengo que hacer aquí flipendo y a tomar por culo facilísimo un pastel de calabaza es la piedra filosofal la la versión de playstation 2 aquí esto va por tiempo vale vale toma bicho muérete vale este donde va donde va donde va donde va donde va no hay jaula para este pues lo tiro por aquí jaula tiene que haber lo que no estará es muy a la vista vale vale tres más de esa página y tendríamos hay que cortar esto y aquello vale tendré que volver para atrás primero y ahora estoy demasiado lejos según esto igual desde aquí no puedo pero desde ahí arriba donde estaba el cofre si desde aquí si vale hay que buscar la la jaulita para este que aparecerá al tirar esto y colocarlo en su sitio ¿dónde está el este? el duendecillo igual hay que meterlo en la misma caja que el otro cosa que dudo pero bueno se ha intentado fijaros como Harry Potter agarra el pedrolo y lo tira lo voy a tirar fuera yo creo cuando va por culo hay la cámara dios mío a ver si spawnea una jaula ah no de hecho en la versión de play 1 creo que te enseñaban incendio en herbología para quemar plantas oh no las tortugas atacan de nuevo estoy lanzando flipendo sin ver a tomar por culo me falta todavía una jaula bueno de esto yo creo que vamos a pasar no hay por qué hacerse al 100% tenemos bastante vida bastantes cromos un escudo para desafíos y bastantes puntos para Gryffindor ostras veis aquí no me deja girar con esto cargado eh no fastidies vale nos piramos nos piramos nos piramos ya con esto tenemos incendio aunque nos hemos dejado abajo cosas pero lo importante es esto no incendio incendio el hechizo incendio también llamado jacintos encendidos o fuego frío es un hechizo de naturaleza incendiaria enciende braseros y hogueras también es útil cuando te topas con algunas plantas al igual que flipendo se puede usar este hechizo apuntando con R1 hey tenemos esto para Hedwig lo tengo el libro del hechizo incendio vale fuego azul hay que encender otro increíble 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 ahora se pone esto a girar incendio y ahora podríamos pillar eso no efectivamente te ponen ahí una escalera un escudo para desafíos hemos pillado todos los escudos supongo un escudo para desafíos vale un poquito de curación aquí por unas cuantas un pastel de caldero fijaros la vergüenza de curación que nos ha hecho esto vale se puede abrir eso igual eran 10 y no 9 pero bueno never mind vale de la primera página escucho una ranita eso sí que es una buena curación ah claro pero porque habrá un boss aquí crack crack oh my goodness la plantita del cel de a todas las princes y me escupe incendio incendio pues no parece vale se corta se corta y ahora esto incendio no hay que cortarlo también vale no le he quitado ni mierdas no un poquito vale hay que cortar primero los bracitos para que no meta puñetazos mierda me recuerda pues eso al tal del prince 100% voy a pillar la ranita de chocolate que sonaba por aquí que para eso está tijeras oye estaba cargando mi ultra hechizo un poquito de incendio no hay más ranitas si hay más ranitas ahora es cuando viene el mono con la bomba ¿no? Dios mío me estoy comiendo todo a ver difindo 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 y te quemo la boquita una más y ya estaría ¿no? difindo 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 incendio ya debería estar muerto yo sé por qué está cerrado incendio un yo hemos vuelto y el mío se ha tirado el mío no está el mío se fue muy bien por tu esfuerzo te mereces un sobresaliente 40 puntos para griffindor a ver abrir libro habrá que finalizar el día no ahora dónde está germany me ha dejado aquí todo vendido harry harry qué pasa es neville tienes que venir a la sala común ahora mismo a la sala común no hay que prenderle fuego o algo aquí antes debería meterme por el culo la poción y pillar otra sólo te llena una barrita a ver esto para que no molesten pero bueno están haciendo body block no es de pú tú a tu maldita jaula y ahora sí vamos a pillar esto oye me voy a curar entero obviamente por si hubiese otro boss lo volvemos a rellenar y ya vamos a hacer me voy a poner aquí flipando aquí incendio y ahora sí nos tiramos y llevamos una poción por si acaso habría que llevar poción para el boss final donde han dicho que vaya por aquí pasó algo interesante anoche no todavía no me he pinchado a germany verás al común de greenfield normal a la séptima planta entonces me salgo por aquí y arriba del todo lo que corre este harry no tiene sentido mira un cuadro del rubio mira un cuadro del rubio mira un cuadro del rubio o ese es QC esto lo ha abierto antes no creo no ahora aparta señor Ravenclaw vamos a abrir esto ya a los homoritas vale aquí tiene que haber algo nuevo ah si ya vinimos aquí entonces porque me lo cierran si ya estaba abierto aquí ya pillamos el cofre ha dicho la contraseña pero sin voz telepáticamente reunión de porretas que ha pasado la maldición de las piernas unidas me lo encontré al salir de la biblioteca me dijo que estaba buscando a alguien para practicar vales más que 12 Malfoys el sombrero te eligió para Gryffindor ¿y Malfoy? con los asquerosos de Slytherin gracias Harry creo que me iré a la cama ¿quieres el cromo? los coleccionas ¿verdad? vaya lo he encontrado he encontrado a Nicolás Flamel escuchad Dumbledore es famoso por derrotar al mago tenebroso Gindelwald en 1945 por el descubrimiento de las 12 aplicaciones de la sangre de dragón y por su trabajo en alquimia con su compañero Nicolás Flamel sabía que me sonaba el nombre Nicolás Flamel ese salía en la de Animales Fantásticos ¿no? actual director de Hogwarts actual director de Hogwarts no pone ni las fechas para que no te asustes de lo viejo que es esto es un indicativo de que tienes que acabar el día voy a resetear el tiki toki a ver a ver esto por aquí esto por acá esto por aquí no he visto las puntuaciones pero bueno imagino que vamos estompeando ¿no? carreleando la partida y aquí hay un fantasmico ah no es una ventana ojo lechuzo tremendo noctow querido Harry he oído que el profesor Snape te ha pedido que encuentres rocío de luna para tus clases de pociones no sé cómo te ha podido pedir tal cosa el rocío de luna solo se encuentra de noche y en un lugar del bosque prohibido nada seguro para un estudiante de primero nos vemos en el jardín esta noche yo te llevaré hasta allí así no te pasará nada Hagrid vale nos va a carrelear Hagrid esta partida y aquí no tengo lo que pedían ¿no? el tablón ya está cerrado ¿y estos dos qué? cuidado Harry ok de hecho iría a los lavabos a ver si están los hermanos Weasley pero ¿qué ha sido ese ruido? ¡eh no! ¡hey! ¡tú! en serio tengo que salir del castillo en sigilo y en el patio también habrá seguratas no tengo la capa de invisibilidad no me la puedo equipar cuando quiera capa invisible parece ser que no a ver ¿cómo le hacemos para salir de aquí? vale, esos dos nos pueden ver corre, corre Harry el porreta y aquí creo que tenemos libertad para poder sacar la escoba bueno, si vais a pillar a alguien, pillarme volando aprende Howard, haga así y por donde se iba a donde Hagrid diría que por allí si, de hecho ahí está Hagrid madre mía, la distancia de dibujador a la play 2 os quejaréis eh, baja que hace Harry Potter baja de la escoba perro en serio se tiene que dar esa hostia para bajar de la escoba vale, nos vamos a equipar otra vez hay tijeritas por si acaso y ahora sí el Hagrid nos va a carrelear todos los ingredientes por la noche y ahora escúchame bien porque lo que vamos a hacer esta noche es peligroso y no quiero correr ningún riesgo hay un unicornio que está malherido es la segunda vez en esta semana el miércoles pasado me encontré uno muerto ¿puede ser que un hombre lobo los esté matando? no son muy rápidos y no es fácil cazar a un unicornio son criaturas mágicas muy poderosas nunca había visto a ninguna herida antes ¿y qué pasa si lo que hirió el unicornio no se encuentra antes? nada de lo que viva en el bosque podrá herirte si estás conmigo vamos ven este tiene prohibido usar la magia pero si la usa yo creo que tiene que ser bastante poderoso si no, no lo hubiesen prohibido usar la magia, ¿no? vas a entrar por esta puertecita Hagrid madre mía lo que ocupa este man, ¿no? vale, tendré que abrir esto primero o igual, ¿no? ah, bueno, solo un cromo al final no sacamos todos los cromos, ¿eh? con la tontería un cromo de magos repetido aquí no hay nada vale, esto será en primero flipendo y luego tijera a no ser que directamente se puedan prender fuego no ay, Dios mío a ver, primero flipendo luego tijeritas papel tijera papel tijera vale, ya está, Hagrid podemos pasar esto que es la planta que buscamos con cuidado ahí fuera, Harry algunas noches los gaitrashes rondan por estos terrenos horribles espíritus de perro más te vale tener a mano tu hechizo lumus para espantarlos vale buen consejo porque no tengo el hechizo lumus a los espíritus de perro ya tuvimos un combate contra ellos si no eran la gran cosa si te ponen rana de chocolate es por algo muere perro hay que pillar a los perros de frente si no la luz no les hace nada en los ojos como que se dan la vuelta y ya está oye, basta no me dejan usar lumus a ver, se ha quitado bastante hay que acercarse a ellos a mala fe vale y ahora abrirse camino por aquí mierda primero es flipendo luego tijerita porque es un gato atropellado vale hay otra entrada aquí tenemos un ingrediente nos faltan dos un cromo de magos este no la tenemos leopoldina smedwick 1829-1910 primera bruja británica que arbitró un partido de quidditch y aquí nada más vale entramos por el agujero de la derecha Harry Potter Harry Harry Potter me he tirado bien o ha sido un fail por arriba ni nada a ver man John ¿estás bien, Harry? el unicornio está muerto, Hagrid está en ese claro ¿qué era esa cosa? una criatura monstruosa es un crimen terrible matar a un unicornio si bebes su sangre te mantendrás con vida aún al borde de la muerte pero tiene un precio altísimo has matado algo tan puro que desde que la sangre roza tus labios tendrás una vida a medias una vida maldita ¿pero quién querría tener esa vida? ¿no se te ocurre nadie? dicen que murió pero no me lo creo no sé si aún era lo bastante humano para ser mortal ¿te refieres a que esa cosa que mató al unicornio el que estaba bebiendo su sangre ¿ese era Voldemort? yo no digo nada vamos vale, en esta cinemática he contestado un comentario a youtube el deficiente me llaman vale, tenemos aquí el unicornio este ¿no? no le podemos chupar nosotros un poquito también increíble he vuelto a saltar por aquí porque soy hill no tiene más bueno, así comprobamos ya de paso no, no hay la gran cosa aquí esto es simplemente para bajar pues nada duda resuelta nos piramos Harry Potter y se escucha como un ovni pero es el agua este vale, ¿ahora qué? encuentra finalizar noche pensaba que nos iban a dar los dos ingredientes que faltan pero parece ser que todavía no a ver que se cuece o sea que ya sabes quién está por ahí ahora mismo en el bosque pero es débil sobrevive gracias a los unicornios pero si vuelve no crees que intentará matarte ¿verdad? creo que si hubiese podido habría intentado matarme ayer por la noche y por cierto me preocupa la clase de pociones tenemos que aprender a mezclar el antídoto para venenos comunes espero que haya escogido todos los ingredientes pero ¿a todos los alumnos les piden los mismos ingredientes? ¿o solo al tonto de Harry Potter? porque no creo que todos los alumnos vayan al bosque prohibido a sacar ingredientes sin Hagrid digo yo vale nos piramos de aquí flipando 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 ¿qué juego es? Harry Potter y la piedra de fumar venga Harry es por aquí ¿por aquí por dónde? este niño va con toda la calma se supone que nos tienes que guiar yo te ilumino el camino Ron Whisky vale ¿ahora por dónde? por aquí vamos a ir a clase de pociones sin tener los ingredientes otra vez nos van a echar de aquí ¿verdad? yo no entraría si no has recogido todos los ingredientes que te pidió Snape efectivamente tenemos que volver con Hagrid supongo a pillar más ingredientes pero claro ¿de dónde los sacamos? Harry Potter esto no lo había cortado antes que es donde estaba el libro en cuestión aquí había un cofre igual por haberlo cortado antes de tiempo solo había un cofre pero el camino es por aquí ¿qué pasa? que de noche aparece un cofre y de día es el camino principal ¿esto qué es? un bestiario ¿no? el gusarajo lo que yo llamo gusarap pues a todos los bichos de todos los juegos pues eso es un gusarajo y aquí ayer corté directo pensando que me quedaban pues nada una horita de juego como mucho y parece ser que los cujones este es más largo que el de la play 1 el de la play 1 te lo puedes smurfear en dos horas o tres si vas rápido pero este no este mínimo ocho horitas y si no la manqueas gusarajo gusarajo el que me cuelga aquí debajo esto debe de ser un gusarajo flipendo como le saco el moco eso como le saco el moco con flipendo con difindo con lumos con lumos no creo así que me lo voy a quitar y con esto yo creo que tampoco con incendio te quemo y te saco las tripas difindo difindo vale flipendo tiene que ser un paso y luego como le saco el moco para que empujarlo hasta allí flipendo 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 eh increíble sabía yo que había que moverlo hasta aquí pero nos faltan datos año por ahí cobrecito a la izquierda a ras un pastel y estos enemigos desaparecían si les tirábamos flipendo reiteradas veces así que vete vete es como que les da un ataque y me he quemado flipendo flipendo incendio pues eso el tag como se llamaba el poder de fútbol o algo así que era de play 2 y 21 creo que hay dos o tres juegos de eso pues me los quiero pasar también son tipo aventuras ojo así le hemos sacado el moco increíble podéis buscar un trailer para haceros spoiler se llamaba tac tac el poder de juju o algo así o taz taz el diablo de tazmania vale tenemos el moco nos falta una unidad de ingrediente moco de gusarajo y lo otro donde puede estar y ahí hay dos cofres hay que poder bajar de alguna manera escucho una rana this is you gustavo gustavo de frog por aquí como harry potter no hace backflip ni saltos laterales ni nada no puede saber cómo bajar ahí directamente aquí yo metería un tremendo backflip y caería ahí dentro haría así a los celdas a ver chequea igual hay que subirse al árbol arriba del todo y luego hay un agujero no parece no no sabe parkour este harry potter no no le sabe esto es para volver pero no queremos volver queremos bajar flipendo flipendo esto ya no no tiene más usos que otra cosa que otra cosa sería buscar alguna plataforma e intentar cortarle las cuerdas no pero no se pueden fijar es que lo que más sentido se me hace es que se pueda saltar desde aquí ahí abajo pero no pero no pero no de hecho aquí te pone el simbolito del gusano ¿no? para que lo pongas aquí y con esto no no yo creo que hay que volver no se puede hacer nada aquí harry potter harry harry potter harry vale y lo otro igual es una planta que hemos visto y la tenía delante de las narices pero no la idea no le he prestado atención o algo a ver esto ya hemos visto esto también esto también falta esto bolita de vainilla de no sé qué o sea bolitas amarillas buscamos podría ser esto podría ser esto perfectamente y por aquí no se puede volver oh my goodness ¿os acordáis de estas vainas que dije aquí hace falta poner fuego pues eso va a ser las columnas estas o antorchas y también había más antorchas por el área que no recuerdo ahora mismo dónde están pero habrá que ponerle el fuego también incluso dentro del castillo de Hogwarts vimos unas cuantas por aquí es el camino vale voy a poner esto aquí oh hablando de playstation 5 pro me ha salido un vídeo recomendado dice primero unboxing de playstation 5 pro y lo que veo es a un tío que está viendo un vídeo de otro tío abriendo una play 5 pro digo vale estás dejando el nivel muy latam o sea un tío reaccionando a un vídeo de un unboxing o sea no era ningún unboxing suyo pero en el título pone unboxing de play 5 pro lo que no entiendo es cómo se han vendido todas un pastel de calabaza se ha vendido la consola antes de salir o sea en reservas supongo estoy escuchando reggaetón de fondo esas son las bolitas si las magdalenas esas los muffins tienen pinta de ser primero esto tiene pinta de ser secundario así que lo primero esto flipendo 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 espérate 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 no me tiras al solo voy a pillar a tu colega voy a meter en la jaula y yo creo que por ejemplo al choca yo creo que la han tenido que untar los de sony para que diga que la play 5 es la leche cuando todo el mundo dice que el mando flipendo pues eso con el sensor de movimiento jodiendose que es el peor armando y que cuesta 300 dólares armando ese dual sense no se cuanto y aquí hay un este invisible que se supone que me han dado a abrir la puerta podría entrar por ahí pero entramos con las personas debo encontrar un lugar donde meter a estos gnomos eso eso busca busca oye que me roba y donde meto los gnomos aquí tirando nomás por el váter oye todo esto el otro agujero para para que era porque no veo que haya uno por aquí para meterme a harry potter o no otra vez el mismo voz cortesito cortesito cerro sitio es el voz del toy light princess literalmente podríamos decir que toy light princess le copia a harry potter literalmente podríamos decirlo porque es el mismo voz lo que pasa es que este es más chiquito y en vez de usar el boomerang se usa el difindo y este juego técnicamente salió antes que el toy princess así que difindo incendio toma bumerang ahora viene el mono con la bomba incendio no sé si comerme la rana o esperar tengo bastante vida esa es bueno una última difindo 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 veis aquí en estas situaciones no puedo girar a harry potter le vuelven a crecer los brazos y no lo hago a tiempo por dios por dios que bullying de escupitajos es esto por favor vale última incendio y muertísima voy a pillar esto se habrá abierto se habrá abierto todo 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 si porque aquí el chiste es que había un agujero que no ha entrado y pensaba que iba a dar al mismo sitio pero no wingardium leviosa es verdad en este juego no hay wingardium leviosa y eso lo aprende harry potter en primero nadie se ha dado cuenta nos meten el difindo este se lo han inventado y no meten wingardium leviosa que es clave vale hay que matar a todos estos no yo voy bombardeando aquí con flipendo 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 pedro sánchez flipendo 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 hay que pillar las esporas pilla más cuántas hay que pillar vale ahí están los dos últimos cofres y ya nos podemos pirar aunque sacaría la escoba para esto nada espectacular harry potter es faker un cromo de magos un cromo de putísimos vagos ya tenemos todos los ingredientes para que me está un cromo de magos repetida repetida vale nos piramos harry potter corre corre harry potter harry potter harry potter no vale siempre hay salida vale vamos a a clase de pociones turururururururururu tururururururururum Ha reunido todos los ingredientes del antídoto para venenos comunes. El antídoto para venenos comunes está en ese caldero grande de allí. Puedes rellenar el frasco cuando te haga falta. Quidditch contra Slytherin hoy. Buena suerte, Potter. ¿Y yo para qué quiero el antídoto? Un partidito de Quidditch será pan comido para ti. Incluso contra mis chicos. No sé, no entiendo. ¿Qué se supone que nos ha enseñado el profesor Snape? ¿Tiene los ingredientes? Vale, pues ahí está la poción. Llénate un bote. Y cuando lo necesite, chupa. Ahora, toma por culo. Fuera de la clase. A ver. Tengo, 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 tengo frascos. Vale, podría llenar el frasco de poción. Tengo dos frascos, uno. No, no me quiten la poción roja, que es a la buena. Maldito tonto. Maldito tonto. Vale, antídoto para venenos y herbo vitalizante. Vale, vale, vale. El veneno, imagino que lo tendremos que usar en algún momento de la historia. Bueno, el antídoto para el veneno, vaya. Eh, nos han aumentado la vida. Ahora tenemos cuatro rayas. Snape sonriendo. Kidditz contra Slytherin, eh. Si ganamos se les borrará la sonrisa de la cara. Mientras no te borren a ti del campo. Vamos, Harry, sígame. Pero si este no juega, ¿no? Este es un pringao. Por aquí. Terrenos de Hogwarts Legacy. Date brillo, Ron. Será que hayas puertas, ¿no? Claro, al campo de Kidditz no hemos ido. Y tampoco el PNG ayuda a ver algo más allá. Ah, que encima es aquello de allí. Madre mía, qué graficazos. Y qué gusto pasearse por aquí, eh. A ver, un paseíto. Deberían poner un autobús hasta aquí. Hoy veramos a Slytherin contra Gryffindor en el último partido del año. A Kidditz Jordan. Bueno, para mí es el primero. También podría ser el partido del año. Slytherin contra Gryffindor. Ambos equipos están muy igualados. Pero solo uno puede alzarse el entero. Estoy seguro de que... Graficazo de PlayStation 7, sí. Y de Switch 4, eh. Primera vez que veo la Snitch. Vale, según la Play 1, te lo explicaban por lo menos, aquí no. Los... aritos que va soltando esto... Hace que... tengas más velocidad. Ojo. Que ha perdido el control de la escoba. Tal vez le pasó algo cuando Flynn le hizo la entrada. No. Nada puede interferir en una escoba excepto la magia oscura. Ningún crío podría hacérselo. Un Animbus 2000. ¿Qué pasa? La Animbus 2000 resiste... Ese tipo de magia oscura. Los cazadores pasan la coafa. Disparo a Cuartar. Oter se abre paso con un corazón. ¡Oh! Buena parada. Flynn. La escuafa. Vale, a ver aquí. Es Snape. Está echándole mal de ojo a la escoba. ¿Qué hacemos? Déjamelo a mí. Eh, que me roban las Nichi. Y eso no mola. No os parece un poco absurdo el... Como concepto el Quidditch. O sea, es como un partido de baloncesto. Potter se pone en cabeza. Pero los puntos valen casi nada. Porque el que gana es el que está jugando a otro juego con otro tío en medio del campo. Está recuperando el control. Ah, que no es que sea manco, sino que... Es el hechizo de la escoba esta embrujada. Buena parada. Buena recepción de Angelina Johnson de Gryffindor. Angelina Jolín. Ha perdido el control. Mierda. Bueno, excelente de Harry Potter. Estoy quedando muy atrás, eh. Veis, da como pequeños acelerones. Ahí la tengo. En la cara de Hermión es una cosa, eh. Eh, perdió el aro. Bueno, lo he pillado el aro, que es lo que importa. Píllala, 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 Harry Potter. Vamos, Harry Potter. Bueno, esto ya es puro postureo, ¿no? Vaya, qué pena. Conducción timeraria. De eso nada. Tiene la snitch. La atrapó con la boca. Efectivamente, Emma Watson en 144p. Aquí no se partía un brazo o no sé qué. Ha sido, Snape. Hermión y yo lo hemos visto. Estaba maldiciendo tu escoba. Murmurando. No te quitaba los ojos de encima. Sé cómo es echar un mal de ojo. Lo he leído todo sobre eso. Tenemos que ir a hablar con Dumbledore. Venga, Harry. Vamos. Ah, claro. Eso era en la cámara secreta, ¿no? Que va con el brazo sin hueso y luego llevan a uno ahí paralizado o petrificado. Por culpa de Basilisco. ¿Esta gente viene o...? Dirán que a dormir, ¿no? Directamente. Venga, Harry. Vamos. Sí, vamos. Pero vais a paso de tortuga. ¿Y este qué? Este se ha quedado ahí... Paradito. Ve a la sala de profesores. Planta baja. Habla con Dumbledore. Bueno, pues sigo a este. Es el único que parece que quiere andar un poquito. Corre, Ron Whisky. ¡Vamos! Vaya glúteos tiene Harry Potter. Bueno, eso que acabáis de ver es el RTX. Los reflejos del sol son increíbles. No sería posible sin la tecnología del DSC de mágico de la PlayStation 2. Y se han quedado un momento en la Deep Pause. ¿Qué hacéis aquí los tres? Queremos ver al profesor Dumbledore. ¿Ver al profesor Dumbledore? ¿Para qué? Es... es un secreto. El profesor Dumbledore se marchó hace 10 minutos. Recibió una lechuza urgente del Ministerio de Magia y salió volando para Londres. ¿Se ha ido? Sí, Potter. ¿Se ha ido? Y tú también deberías irte. ¡Adiós! Le está mandando lo que es a la Tremenda B. Pudiera ser. ¿Y ahora qué? No hay nada más que hacer. Así que me voy a la cama. Pues a la cama. A tomar por saco. Finalizar día. Tremendas montañas. Ni las de brisa de Wild. Yo creo que están a la altura de Pokémon Escarlata y Púrpura. No hay nada más que hacer. Nada, 195 puntacos, Gryffindor. Smurfeando. 154 puntos. Los de Xbox. Los de Slytherin. Los de Gryffindor son Nintendo. Los de Slytherin. Aquí Boxer. Los Hufflepads son de Sony. Lo sabía. Lo sabía. No se me ocurrió mirar aquí. Lo saqué de la biblioteca hace unas semanas con la lectura de... Pero puedes parar de correr, Germán. ¿Lo hicieron? Nicolás Flamel es el único inventor conocido de la piedra filosofal. ¿La qué? Venga, en serio. Es que no sabéis leer. Aquí está. Nicolás Flamel es el único inventor conocido de la piedra filosofal. La piedra filosofal es una... Ahí lo pone claramente. Transforma cualquier metal en oro puro. Y contiene el elixir de la vida. Que hace inmortal a quien la beba. ¿Inmortal? Sí, que nunca te mueres. La única piedra que sigue existiendo es que se defiende a Nicolás Flamel. El famoso alquimista que el año pasado celebró sus 665 cumpleaños. No me extraña que no lo encontrásemos en... Un estudio de los últimos avances en hechicería. No es que sea de lo último si tiene 665 años, ¿no? Eso es lo que vigila Fluffy en el tercer piso. Lo que está debajo de la trampilla. La piedra filosofal. Venga, Harry, hemos de detener a Snape. Una piedra que fabrica oro y hace que no te mueras. No me extraña que Snape la quiera. Pues la quiero hasta yo, no te jode. La quiere para Voldemort. Con el elixir de la vida, Voldemort se hará fuerte. Y volverá. Volverá por nosotros. ¿Qué hacemos? Bajar por la trampilla. Esta noche. Bueno, sonar más remedio. Vamos al tercer piso. Allá van los gamberros estos. A colarse donde no deben. Debería fumarme una poción y pillar otra. Tiene que haber enemigos que te envenenen. Porque si no, ¿para qué te dan la poción de antídoto? Tendría sentido en el 2 cuando luchas contra el basilisco. Ese Pokémon es un desastre visual. Bueno, para ser un desastre visual, yo me lo metí por el culo entero. Y me gustó. Lo que no me gustó, obviamente, es que vaya a dos FPS y... Y que parezca una alfa o una beta. Es por aquí. Les ha faltado pulir. A ese juego le faltan, yo creo que, un par de años de desarrollo. Pero bueno, la gente lo compra así como esté. Y ese es el error. Y ahora, por lo visto, está pasando lo mismo con los Call of Duty. Que te lo venden sin sonido. O con sonido pocho. Y si quieres la versión buena, paga 30 euros más. Foco, what the hell? Eh, no será mi hora de abrir un sobre de Pokémon en Trading Card. Está internet lleno de mentirosos con eso de... No, si el... El sobre está un poquito doblado por la esquina, te va a caer una carta tocha. O sea, llevo 7 u 8 sobres abiertos así y no me dan nada. A lo jamoras. Efectivamente. Alojamos moras. Eh, por aquí qué hay? ¿Por qué está esto abierto? Casualidad. Claro, tengo todos los frascos llenos En este juego no hay buen guardian leprosa Tristemente Ya decía yo que nos faltaba algo Espera un minuto Está roncando Mirad, está claro que Snape ya ha pasado por aquí Si queréis dar marcha atrás No seas tonto Vamos Venga, vamos, voy primero No me sigáis hasta que os haga una señal Si me pasa algo malo Salid como sea ¿No hay demasiado silencio? No había que dormirlos con una flauta o no sé qué ¿Qué es esto tan pegajoso? Pues aquí me hallo girando cofres O sea, cofres Sobres de carta de Pokémon A ver si veo una esquina doblada Cosa que no está viendo ¿Qué es esa cosa? No sé Estará para amortiguar el golpe Pues me alegro de que esté aquí ¡Qué suerte! ¿Ron? Ron, ¿dónde estás? Por aquí, Harry No te preocupes, Ron Te rescataremos ¡Aguanta! Sé lo que es Es el lazo del diablo Vaya Qué bien saber cómo se llama Es de gran ayuda Calla, que voy a intentar recordar cómo matarlo Con incendio, como en la Play 1 ¿Qué dijo la profesora Sprout? Baila en la oscuridad Le encanta la humedad Claro Hay que lanzar difindo para liberarse de los tentáculos y luego usar incendio Harry, yo por este lado y tú por el otro A ver, ojo Hay que hacer lo que hemos hecho con todos los anteriores ¿One shot? No me lo puedo creer No ¿Qué nos va a meter las palmaditas que mete Nemesis en el Resident Evil 3 Remake? Sí Igual han aprendido de este boss Puede ser Me recuerda a esa pelea Al Nemesis del Resident Evil 3 Remake La pelea final Final no Final La pelea final, pues eso Te hace así Te saca unos bracitos Que te va metiendo así También Capone desde arriba Muy rápido Si los tienes que esquivar Pero claro Harry Potter no mete volteretas Si, mete los mismos golpes rápidos Eh, ¿qué hace? Ah, me ha metido veneno O sea, esta cosa te puede envenenar What the hell Vale Yo creo que un par más y ya está En serio esos movimientos no recuerdan al Nemesis La última fase Vale, estoy envenenado ¿El veneno dura para siempre o cómo va? Vale, falta una Vale, falta una Vale, facilísimo Vale, me acaba de atacar el Pikachu EX El maldito Pikachu EX En el trade de Incar En un sobre con la esquina doblada casualmente Pero yo creo que es pura casualidad ¿De verdad? De verdad No ha sido nada Genial que prestaras atención en el Bología Hermión Tiene una animación y todo Defindo, si, han metido a Defindo en vez de Wingardium Leviosa O de Pulso o algo de eso Le he hecho tremendo screenshot a Pikachu No son pájaros, son llaves Y seguro que hay una que abre esa puerta Me han tocado dos cartas raras Ni tan mal Ojo, esto también pasaba a la Play 1, ¿no? Lo que no sé, efectivamente Como si fuera la Snitch dorada Un poquito de persecución Un poco mucha No recuerda esto al Kingdom Hearts 3 Cuando hay un montón de llaves a espada Todo me recuerda a otras cosas del futuro Ese que era como el Candy Crush El Pokémon Shuffle Sí, que era literalmente el Candy Crush De hecho, había un Pokémon que se llamaba Pokémon Puzzle Para Nintendo 64 Que creo que también era De lo mismo El típico medio Candy Crush Que era de juntar Bueno, en el Candy Crush era caramelo No, pues en ese eran fichitas O caritas de Pokémon Es un reto de ajedrez Él juega mejor que nosotros Debería haber esperado Bastante worth it este directo Tenemos que ver si Ron está bien Me ha tocado el Pikachu Estoy abriendo solo sobre de Pikachu Porque ahí está el Blastoise Bueno, eso no debería hacerlo en directo, ¿no? Ron, estás cuajao, despierta No le pasará nada ¿Qué crees que pensaba hacer antes de que...? Creo que debemos destruir todas las piezas blancas Voy yo Cuidado, Harry ¿Y ahora qué? Las tuyas son las negras El caballo negro, Harry Seguro que puedes cambiar de idea Y mover otra pieza Cuando estés seguro de qué pieza quieres mover Y a qué escaque Entonces mueves Es como la versión de Play 1 Debería guardar, ¿no? Por si acaso Ya sabemos cómo son estas cosas Te meten un guantún Y fuera Vale, aquí ¿Qué debería ser? ¿Hacen como un movimiento espejo o cómo? Rey B3 Bueno, luego no voy a morir Voy a morir ya Peón F3 Aquí estamos moviendo las piezas Como nos da un poco la gana, ¿no? Caballo E2 Bueno, así no se mueve el caballo Pero bueno, eh... Que la compramos, ¿no? Aquí van a empezar a caer ya mis piezas Rey C4 Rey va a morir Toma, putazo Y aquí me van a matar a mí Peón G4 ¿Y el círculo para qué sirve? Toma por culo Eso es un peón Si parece una tortuga ¿Soy yo o tengo menos piezas? Caballo F2 Sí, Blastoise Las cosas por su nombre Bueno, a este se lo van a zumbar en breve Ah, el círculo es para cambiar Vale, vale Rey C5 Me van a matar en breves Caballo E3 Arriba por culo el rey Lo que le han hecho hoy En Valencia No, hombre, no A ver Si me vienen de uno a uno Igual puedo hacer algo Pero No tiene pinta Me van a reventar O sea, dos contra uno Imposible Si uno se estuviese quieto Pero es que no va a pasar Caballo D4 Pues nada Morir como Krillin Oh, no Harry Potter murió Fuera Bueno, no te hacen cargar la partida ¿No? Vale, vamos a intentar jugar con cabeza Golpeando con la cabeza A todos lados Peón F2 Primero que avancen ellos Y luego ya veremos como defender Es que solo somos tres contra seis Rey B2 Caballo E2 Vale, ese viene en diagonal para acá Aquí casi que sin miedo Puedo atacar al peón ese Zasca Y aquí no pueden avanzar más Y este aquí al lado Caballo F2 Vale, no me puedo atacar, ¿no? Puf, ahí se están juntando demasiados Caballo F3 Aquí creo que lo ha ejecutado mal Porque debería defenderme Peón G3 Aquí a este me lo van a reventar Así que le tengo que echar para atrás Bueno, ya puedo cerrar el Pokémon Que me han dado una carta tocha de Pikachu Pero no la carta que quería Yo quiero la de Blastoise Uff, aquí me están haciendo bastante bullying Está igual Debería ponerle atrás Caballo F2 A ver cómo avanzan ellos Que esa es otra Peón G4 El Pokémon de cartas Bueno, es un El típico juego Que te intenta sacar todo el dinero que tengas Y te dejan abrir un sobre cada 12 horas Lo que pasa es que al principio Pues tiene misióncitas y tutoriales Y va sacando unos polvitos Que hacen que Pueda seguir echando tirada de De sobres Lo cual está bastante bien Lo está jugando todo el mundo Porque es gratis Caballo E2 Pero vamos, es el típico juego Como los MOBA de teléfono Que te intentan sacar hasta el último céntimo Peón F3 Vale, yo creo que los puedo zumbar a estos Aunque pierda piezas A este le puedo hacer así Y habrá más salas Cada vez más complicadas A ver si le van a reventar Así que tengo que poner Este aquí Por si acaso Y este yo creo que aquí Que avancen Que vayan haciendo cosas Zascan todos los morros Vale, y aquí Yo creo que uno para uno Puedo matar a este Y con el que me queda Pues A la reina esta Tusky Easy Si, de hecho Tengo ahí en la estantería El Pokémon azul Los Pokémon Yo iba a decir eso Que tengo ahí El Pokémon azul Luego en un estuche Expositor Tengo el cartucho del azul Luego tengo el Pokémon azul japonés Y al lado un Blastoise De Aliexpress Muñeco Así que si Blastoise es God Y por lo menos Esto del ajedrez Solo tiene una fase En la Play 1 Eran varias Pero aquel día Durante el partido De Quidditch Snape intentó matarme No, hijo mío Yo intenté matarte Yo soy el malo Si la verdad Snape No se hubiera prendido fuego E interferido en mi contacto visual Lo habría logrado Hasta con Snape Murmurando su contramaleficio Pero Snape No está aquí Para salvarte A ver cómo se te dan Estas bestias encantadoras Solo va a ser Y Esto que son Digimones No pasa nada Tenemos Lumos Ahí, ahí En toda la cara Muere perro Literal Me recuerdan A los cocodrilos Del Donkey Kong 64 Por algún motivo No pregunten Muéranse todos ¿Qué pasa? Tengo la linterna No os gusta la luz Hijos de puro Corren demasiado No sé si es verdad Ahí, ahí Muéranse Hijos de puro Ahora que quiero que corran Hacia a mí No corren Demasiado lento Me voy a comer un par de Ranitas de chocolate No puede ser No puede ser que corra tanto El perro este Basta Muere perro Uno menos Muere 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 Él los está reviviendo Eso es trampa Me están matando Los perros Si hay segunda fase De esto No voy a tener vida Flipendo Ven aquí, Potter Venga Dime ¿Qué ves? ¿Qué? ¿Qué es lo que ves? Le estoy dando La mano a Dumbledore Esto He ganado la copa de la casa Miente Déjame hablar con él Maestro Aún no está fuerte del todo Tengo fuerza de sobra Para esto ¡Carrie Potter! Volvemos a encontrarnos ¡Voldemort! Sí ¿Ves en lo que me he convertido? ¿Ves lo que tengo que hacer Para sobrevivir? Vivir de otro Como un mero parásito La sangre del unicornio Me mantiene Pero no me da un cuerpo Pero hay algo que sí puede hacerlo Algo que por casualidad Tienes en el bolsillo A por él Una piedra de fumar Oh no Me lanzo rayos morados Y cositas Maestro El espejo le protege El espejo refleja tu poder Contra ti Maestro Vale Ahora sí Se viene el Final Boss Ojo Le sabe al Wingardium El Harry Potter no No sé qué estoy haciendo Pero lo estoy flipando Hostias No sé qué pretende que haga De hecho me voy a quitar esto Y voy a intentar poner esto Uy vaya pedrusco ¿Qué pretende que haga? Vale si me quedo cerca de esto Me ponen unos rayos Que me protegen Supongo No hay que pegarle a través del espejo Toma puto En la Play 1 esto era diferente Obviamente Me tenías que dar a través del cristal Y ahí hay algún hechizo Que por lo menos sea útil Para la pelea Incendio Por ejemplo No le puedo fijar No le puedo fijar Ves el hechizo rojo Que te lanzan Cuando te de Se pongan verdes Aguanta Hasta que se ponga Hasta que se ponga Blanco Y le das a la X Bueno a ver Primero me tiene que lanzar Ahí por lo menos Ahí por lo menos veo algo de interacción Vale Vale Esto si que hay que esquivarlo Porque Te mete tremendo hostión Mierda Otra vez le he dado a la X Antes de tiempo Este hay que esquivarlo Si tuviera más vida Podría tanquearme los guantunes Que mete Y destruir las mierdas estas Pero Es que no hay No hay vida Encima no se carga Eso Vale Una menos Dos menos Dos menos Vale Ahora correr Vale Otra menos Vale Otra menos Y sin torre Ya no tiene nada que hacer Vale Sin bolas No toca las bolas Ley de vida Ahora solo toca Hacer eso bien Cuando se ponga blanco Lanzar el Kamehame Ahora no quiere atacar O que No le echo ni mierdas Que la cámara No le quiere fijar Esa es otra Ay Dios mía ¿Puedes fijar a ese calvo? Vale Vale Primer empujón De los 20 o 30 Que habrá que darle One Two Three Madre mía Pasa al lado Pero No es suficiente Toma puto A ver si así A melee Hace más efecto A ver ¿Dónde vas calvo? Calvo Nada No se puede Ay Dios La pinche Maldita cámara No me lo creo Se puede fallar más Se puede fallar más Sí Se puede fallar todas Si te lo propones ¿No? Así a melee Yo creo que tres más Y está listo Otro empujoncito Ahora daré mi opinión Cuando acabemos El combate Sobre el juego Oh Me quema ¿Qué es esta magia? Idiota La piedra Ahí está La piedra de fumar Oh no Le hizo ataque aéreo De pokémon O pájaro osado O como se llame Invoca un espíritu De un pájaro Y le atraviesa Seguimos jugando No hay créditos Es que fijaros La vida que tengo Con eso te tienes Que pasar al boss final Si o si Entonces para que Quiero cuatro Cuatro malditas barras De vida Si en cuanto te matan Una vez No te recuperan Aunque sea la mitad Dos Y tampoco hay Ranas Ni con que curártelas A ver Vamos a hablar Con el señor Dumbledore Entonces si no me confundo La puntuación queda así En cuarto lugar Hufflepuff En tercer lugar Ravenclaw En segundo lugar Slytherin Y en primer lugar Gryffindor Me quedan unos puntos De última hora Por repartir Vamos a ver Ah si si Primero Ronald Wesley Por hacer disfrutar A Hogwarts De la mejor partida De ajedrez Desde hace años Le concedo A Gryffindor Diez puntos Segundo Hermión Granger Por tu gran uso De la lógica En las situaciones Más adversas Le concedo a Gryffindor Diez puntos Tercero Harry Potter Por tu gran resolución Y valor Le concedo a Gryffindor Diez puntos La ceremonia de la copa de la casa Empezará pronto Tenemos que ir al gran comedor Hermión tiene razón Harry No podemos perdernos Podemos vencer a Slytherin No los hemos vencido ya Venga Harry Vamos Si Espero que tengamos Suficientes puntos Para vencer a Slytherin Me encantaría ver La cara que pone Malfoy Si la conseguimos Pues vamos a ver Los relojes Supongo Algo que hizo este man No hice nada No te quería hablar Es un plebeyo De primero Siempre Ron por detrás Como le gusta Te imaginas Ahora gana Hufflepuff El cuadro de rubios El samurái De Elden Ring Freide La de los pies El capitán Jack Sparrow Y este podría ser perfectamente Javier Barden Haciendo del Del malo De Piratas del Caribe 5 o 6 No se cuantas van Seguro que tenemos Suficientes puntos Para ganar la copa Harry Vamos Quiero ver rojo De envidia Malfoy A ver los puntos Slytherin Bueno Tiene una mierda No llega ni a 200 Les focamos Les focamos Que hay que ir Al gran comedor Nada Nos hinchamos a puntos ¿Eh? 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 Estamos calculando La puntuación Total De las casas Gana Gryffindor Por estompeada Carrileada De Harry Potter Está a punto De terminar En Hogwarts Y por sus Muchos logros Y destacado Compromiso Con el colegio Es un honor Para mi Entregarle La copa De la casa Al Gryffindor ¿Eh? ¿Por qué se ha puesto Ese gorro ridículo? Ah Para soltarlo En el aire Claro Son brujos En verdad Tiene sentido Bueno Ni siquiera Hay música De los créditos ¿Me ha gustado El juego? Sí Pero creo Que le tengo Más cariño Al de La Play 1 ¿Por qué? Porque tenía A este juego Le faltan Efectos De sonido En ciertos momentos Que no hay Ni música En el de la Play 1 Tenías música Todo el rato Tenías sus Sonidos Característicos Como cuando Abrías una puerta Que eran todas iguales Pero Ya reconocías El juego Por ese sonidito ¿Vale? A este Pues le falta Le falta Hablando de faltar Le falta El Wingarding Leviosa Que es un hechizo Que sale en la película Y en el libro Así que Harry Potter Debería Saberlo Y no Ese hechizo De De cortar telas ¿No? Que le han metido ¿Cómo se llamaba? De fingo Algo así Bueno Vamos a esquipear esto Jugaremos al 2 Para ver las diferencias Con la versión de Play 1 Que serán Pues eso 6 horas más De duración Por lo menos Como este Pero el juego Un clásico Mítico Y ya hemos visto Que de este juego Salen algunos bosses De otros juegos Como el boss Ese de la planta Que hemos visto Que lo hemos comparado Con el de Twilight Princess Del primer templo Una planta Que tiene como dos brazos Tienes que cortar Primero los dos brazos Aquí con el hechizo De corte En el Twilight Princess Tenías que usar El boomerang Para cortar los brazos Y luego ya pegarle En la cabeza Pues este Me ha recordado A ese También me ha recordado Al Al Nemesis Del 3 remake Con los guantunes Esos rápidos Que te mete así Los capones Así que seguramente De este juego Hayan salido Leyendas Y no lo sabemos ¿Veis? Ese boss Así que nada Voy a editar Esto ahora mismo Para subirlo todo En un único vídeo En Youtube Así que estaros atentos Suscribiros en Youtube Para esperar el vídeo Del juego completo Y Pues nada Cuando esté Disponible Pues verlo entero Si podéis Comeros los anuncios Que ayudan bastante Y Dejar un like Y compartir Así que esto Ha sido todo Amigos Un saludo Y hasta la próxima